Es un orgullo Alcorcón tener aquí a la representación más importante de las fuerzas del cambio. Muchas gracias a todos y todas por venir. También me gustaría dar las gracias a la Secretaría de Organización Estatal, a Pablo Echenique, no solo por hacer el encuentro en Alcorcón, sino por imponer el municipalismo donde se merece con motor del cambio en 2019. Dar las gracias a la Secretaría de Organización Autonómica de Madrid, que siempre está, los actos en Madrid siempre salen, la militancia que sois todas y todos vosotros es un orgullo compartir este camino con vosotros. Un saludo también a Ramón Espinar, que no ha podido estar aquí, que ha sido padre. Y bueno, es el responsable del municipalismo. Un fuerte aplauso para él. Y por último también me gustaría agradecer a todas, el equipo técnico, voluntarias y voluntarios, que hacen un trabajo increíble, casi un currazo el que han hecho para que esto, un fuerte aplauso para ellos, porque sin ellos esto no sería posible. Y hoy tenemos unas jornadas para hablar de municipalismo y para hablar de por qué es importante el municipalismo. En los municipios, cuando los barrios o cuando nuestros vecinos y vecinas tienen un problema, al final, ¿a quién recurren? ¿Cuál es la institución más cercana? El ayuntamiento y los concejales y concejalas. Entonces, nos toca ponerlo en valor. Y nos toca, primero, politizar lo cotidiano, a base de estar con ellos día a día, en los conflictos, a base de estar en los problemas concretos de los barrios y de los vecinos y vecinas. Por otro lado, también tenemos que mediatizarlo. No solo tenemos que ser su altavoz, no, tenemos que demostrar que la proyección individual no es durar en el tiempo, que la duración política y colectiva es la que le va a sacar de los problemas. También, no solo es politizar lo cotidiano y mediatizar lo cotidiano, tenemos que dar soluciones concretas. Tenemos que ser útiles para la gente, tenemos que ser útiles para los barrios, porque con esas tres cosas al final vamos a hacer unos planes de ciudad que nos vamos a presentar a las elecciones con unos planes de ciudad diferentes, ecologistas, feministas, cambio de modelo productivo. Para eso es tan importante el municipalismo. Y compañeros y compañeras, porque en 2020 tenemos que ganar, pero el primer paso para ganar es el 2019, las elecciones municipales y autonómicas. Así que vamos a ganar, hay que ganarles. Muchas gracias. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Claro que sí! Buenos días, soy Gloria Lizzo, secretaria de Acción Institucional. Agradecer, como lo ha hecho Jesús, a toda la gente técnica y de las secretarías que ha organizado este encuentro. Agradecer también a todos y cada una de vosotras por estar aquí, por empeñaros en hacer de cada espacio de Podemos un acto donde nos unimos, donde nos encontramos cercanos, próximos y, desde luego, que fortalecemos muchas veces los ánimos. Yo, como decía Jesús antes, considero que el hito de 2019, las elecciones municipales y autonómicas, no solamente son un medio para las generales, sino que en sí misma tienen una fortaleza fundamental. Creo que nos encontramos en un buen momento político para ganar, para tener la ilusión de que puede ser por sí misma las elecciones municipales un granito para la construcción de una organización como Podemos. Creemos que hemos demostrado durante estos años, no solamente con la solvencia de los ayuntamientos del cambio, que somos capaces, solventes y confiables. Hemos demostrado con la moción de censura, aquella que presentamos en el 2017 y con esta moción de 2018, que somos capaces, que somos valientes y que no nos da miedo tomar decisiones que cambien el paradigma de este país. Fuimos valientes a sostener aquella moción de censura cuando nadie creía en nosotros. Fuimos valientes cuando esa moción de censura presentada por Pedro Sánchez, con una timidez asombrosa, se negoció por parte de nuestros representantes en el Congreso y la sacamos adelante. Y hemos demostrado que no solamente somos valientes, sino que también somos confiables. Somos confiables porque los últimos acuerdos que hemos llegado con el Gobierno socialista demuestran que cuando decimos una cosa, la perseguimos y la conseguimos. Y eso, desde luego, sí que cambia las cosas. Estas elecciones municipales no solamente son o nos van a tratar solamente de cambiar a las personas que se encuentran gobernando en muchos ayuntamientos. Se trata de cambiar el paradigma de nuestra relación con los ayuntamientos. Hay que cambiar el espacio político, hay que cambiar el poner a la gente en el centro y luchar por eso. Muy brevemente, creo que ese cambio de paradigma debe ser lo sustancial en esta propuesta que todos y cada uno de nosotros vamos a plantear en este camino corto hacia las elecciones de mayo del 2019. Fortalezcámonos hoy, seamos más fuertes, tengamos la convicción de que somos valientes, de que somos confiables, de que nosotros estamos próximos, que sabemos exactamente en qué punto estamos, la radicalidad de cambiar el paradigma del municipalismo en España, el espacio público debe ser diferente y la relación con los representantes públicos debe ser diferente. Ponemos el empoderamiento de la gente en el centro y vamos a luchar por ello. Ese es el municipalismo que persigue este encuentro, el municipalismo que seguramente esté en cada uno de vosotros y de vosotras y por el que vamos a luchar. Sabemos que se puede, estamos seguros de que se puede y además ya lo hemos hecho. Muchas gracias. ¿Está abierto? Sí. Pues nada, compañeros, compañeras, buenos días, bienvenidas todos y todas. Efectivamente lo decía Jesús, nos juntamos hoy aquí para trasladarnos la experiencia desde nuestro trabajo cotidiano en tantos ayuntamientos, en tantos municipios. Cuando hace, no llegamos a cuatro años, decidimos asumir la responsabilidad de la institucionalidad, teníamos un objetivo clarísimo, que era poner las instituciones al servicio del pueblo, al servicio de la mayoría, sobre todo los presupuestos, que es la herramienta política importante. Y yo creo de verdad, con sinceridad, que podemos estar orgullosas y orgullosos de lo que hemos hecho, porque hemos cambiado para bien a nuestro país. Y todos esos cambios han sido, por pequeños que nos parezcan, muy importantes. Hemos logrado bajar las deudas en esas instituciones, incluso en alguna hemos liquidado la deuda, hemos incrementado ostensiblemente las partidas en gastos sociales, hemos incluso remunicipalizado servicios estratégicos. Así que con todo eso en la mochila, con toda esa experiencia en la mochila, nos va a tocar ahora, como bien decían los compañeros, nos va a tocar ahora afrontar un proceso electoral que sin duda va a ser muy, muy, muy importante. En esa línea creo que nos toca organizarnos, querernos. Estos días hemos visto que, bueno, que en Fuerteventura les voy a contar, en mi tierra nos han asaltado el local hace dos días, nos rompieron los cristales, nos hicieron una pintada, la típica, rojo de mierda. Sé que no es el único local que ha sido objeto de vandalismo, en muchos otros sitios nos amenazan. El sistema nos amenaza, nos amenaza porque sabe que vamos bien, saben que hemos venido a quedarnos, saben que estamos haciendo cumpliendo lo que hemos dicho que veníamos a hacer, que es poner las instituciones al servicio del pueblo. Nos toca, insisto, renovar no solo esos ayuntamientos del cambio que lo han sido, sino nos toca asumir mucho más poder institucional. Por eso, y le damos lo bien, están asustados, tienen miedo y por eso nos amenazan, porque tienen miedo ellos, nosotros no. Nosotros debemos estar orgullosos de pertenecer a un proyecto que no solo no se deja seducir por el miedo, compañeros y compañeras, sino que lo conjura, lo exorciza en el día a día del trabajo. Eso sí, eso sí, con la certeza de que el mundo no se cambia de golpe, el mundo se cambia con la constancia y el esfuerzo colectivo. Así que hoy no solo vamos a transmitirnos esa experiencia, esa buenísima experiencia que traemos para que nos alumbre ese futuro inmediato que tenemos, sino que además debemos abrazarnos y arroparnos, porque el camino hasta aquí ha sido tremendamente duro. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes? Y más duro se va a volver. Necesitamos sentirnos parte de un todo que nos proteja, que nos arropa, que nos apoye. De qué es el feminismo o la feminización de la política, sino el querernos, en arroparnos y en apoyarnos. Así que desde la Secretaría de Polinacionalidad, que es la que represento yo, que no me he presentado porque soy una malcriada, soy Meri Pita, Secretaria de Polinacionalidad de todos ustedes para mi orgullo. Desde esta Secretaría, un abrazo, un abrazo para todos y para todas. Gracias por el esfuerzo, gracias por tanto y por bueno. Decía Galeano, que bueno, es uno de mis autores preferidos, decía que hoy más que nunca es preciso soñar y soñar juntos, pero soñemos que desensoñamos y convertimos en mortal todos esos sueños, en realidad todos esos sueños. Así que eso nos toca. Soñemos que podemos. Así que muchas gracias y bienvenidos otra vez. Bueno, gracias Jesús, compañero, por recibirnos en tu ciudad. Gracias por todo lo que estáis haciendo por la gente de Alcorcón. Gracias Gloria Lizo, gracias Meri Pita por vuestras palabras y por vuestro trabajo. Gracias a todos los equipos. Se ha dicho antes, sin ellos sería imposible hacer estos eventos, hacer las cosas que hacemos en Podemos. Gracias a todos y gracias, sobre todo, a los verdaderos protagonistas del día de hoy. Los concejales y concejalas presentes y futuros de Podemos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Porque hoy estamos aquí para decir dos cosas muy claras. La primera, que en 2019 Podemos se presenta a las elecciones municipales por primera vez. La segunda, que salimos a ganar esas elecciones, que salimos a ganarlas. En 2015 decidimos que no nos presentábamos a las elecciones municipales como Podemos y en que apoyaríamos con generosidad candidaturas de unidad popular allí donde se conformasen. Esa decisión tuvo efectos muy positivos. Gracias a esa decisión, hoy Manuela Carmena, Ada Colau, Pedro Santiesteve, Kichi, Surio Ferreiro, Martiño Noriega y tantos otros son los mejores alcaldes y alcaldesas que han tenido Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Coruña o Santiago. Estamos orgullosos y orgullosas de haber empujado con todas las fuerzas para que Manuela, Ada, Pedro, Kichi, Surio o Martiño pudieran ganar y pudieran demostrar que no solamente tenemos mejores propuestas que los que llevan toda la vida en la poltrona es que además gobernamos mejor que ellos. Y en 2015 no nos presentamos a las elecciones municipales como Podemos pero muchísima gente, lo sabéis, cuando iba a votar preguntaba cuál es la candidatura de Podemos. Estamos orgullosos y orgullosas de haber puesto todo ese capital político al servicio del cambio en nuestro país. La decisión de 2015 produjo grandes éxitos pero también trajo algún inconveniente. En algunos municipios la falta de tareas institucionales, bien lo sabéis también los que estáis aquí hoy debilitó a nuestros círculos y nos centró en la improductiva interna. Por eso 2019, además de un reto enorme para cambiar nuestro país de abajo a arriba, es una gran oportunidad para nuestra organización. En mayo de 2019, en ese superdomingo electoral que junta las elecciones europeas, las autonómicas en 13 territorios, las forales en Euskadi, las insulares en Canarias y en Baleares y las municipales en todo el Estado, en ese superdomingo electoral, ya nadie va a dudar cuál será la papeleta de Podemos porque será evidente. Y al día siguiente habrá miles de concejales y concejales de Podemos en nuestros municipios y millones de vecinos y vecinas con una sonrisa pintada en la cara. Hoy aquí, en Alcorcón, nos preparamos para ese soleado lunes después de las elecciones municipales. Hoy vamos a hablar de programa, hoy vamos a hablar de organizarnos en red, hoy pondremos en común los éxitos ya conseguidos en los ayuntamientos que son muchos, hoy llevaremos a cabo interesantes talleres prácticos y hoy tendremos el lujo de escuchar a Pablo antes de comer. A día de hoy, más de 6.500 personas se han inscrito en los grupos de trabajo municipalistas y en casi 600 municipios en todo el Estado han entregado sus memorias políticas para que haya una candidatura municipal de Podemos. Estos números son impresionantes, son impresionantes. Pero en Podemos siempre aspiramos a más. Así que todo el mundo a echar el resto, todo el mundo a hablar con los vecinos y las vecinas, todo el mundo a recorrer las provincias y las comarcas de nuestro país, porque el objetivo es que Podemos se presente en mil municipios en España en 2019. Tenemos que conseguir ese objetivo. Porque frente a los mafiosos y a los panfletos de extrema derecha que intoxican la democracia, frente a los que venden el odio como solución a los problemas de España, nuestros miles de candidatos y candidatas en las elecciones municipales transmitirán propuestas y transmitirán hechos concretos para mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. Mientras ellos insistan en sus mítines y en sus medios de manipulación, que hay que odiar a los extranjeros, que hay que odiar a las feministas, que hay que odiar a los pobres, que hay que odiar a los catalanes, nosotros diremos que ser patriota no es odiar a nadie. Que ser patriota es subir el salario mínimo a 900 euros. Que ser patriota es aumentar la financiación de la ley de dependencia. Que ser patriota es bajar la factura de la luz. Que ser patriota es que bajen los alquileres. Nosotros les diremos a los que venden odio, les diremos que ser patriota es cuidar a la gente. Y que esos mil municipios en los que se va a presentar Podemos van a ser la punta de lanza de ese nuevo país mejor que vamos a construir entre todos y todas. Muchas gracias compañeros y compañeras, a por ello y si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Ahora de nuevo empezamos con el primer taller, el taller de programa. Hoy os queremos contar un poco cómo entendemos desde la Secretaría de Programa y también nos va a ayudar Laura a hablar de cómo se traduce eso en el nivel municipal. Lo que tenemos por delante y lo que pensamos que hay que ponernos a trabajar para trasladar, como decía antes, en todos los municipios en los que nos presentemos a las elecciones esas propuestas para mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. En lo que comenté antes, creo que se basa la parte clave de nuestra oferta política a la ciudadanía. ¿Por qué la derecha barra extrema derecha está en el monte? ¿Está utilizando técnicas parecidas a las que han llevado a la presidencia de Brasil a Bolsonaro o a las que han llevado a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump? ¿Por qué están vendiendo odio en los medios de comunicación? ¿Por qué están intentando permanentemente embarrar el debate? Básicamente porque no tienen un programa, no tienen un conjunto de propuestas que mejoren las condiciones de vida de la gente. El programa real de nuestros adversarios es aumentar los privilegios de los que más tienen porque al fin y al cabo trabajan para ellos y machacar a la gente corriente. Este es su programa real. Si ellos explicaran a la ciudadanía su programa real, no les votaría nadie. En cualquier debate sobre economía, en cualquier debate sobre propuestas, en cualquier debate sobre programa, ellos pierden el debate. Por eso no les interesa que se debata sobre programas, sobre propuestas, sobre economía. Por eso les interesa que se debata sobre si hay que odiar a los catalanes más fuerte o más flojo o sobre si hay que odiar a los inmigrantes más fuerte o más flojo porque no tienen propuestas políticas para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y en ese sentido, el programa, lo que nosotros traslademos, y no solamente las propuestas, también lo que ya hemos hecho en los ayuntamientos, tiene que poner en el centro las vidas de la gente. Las cosas de comer, como me gusta llamarlas a mí. Y además, y esta es la parte en la que vamos a incidir en este taller, tenemos que ser inteligentes a la hora de transmitir nuestras propuestas. El espacio comunicativo es muy denso, está muy enmarañado. Y si nosotros intentamos explicar siete cosas, a la gente no le llega ninguna de esas siete. Si nosotros intentamos explicar cosas muy técnicas o utilizamos lenguaje parlamentario, lenguaje legislativo, perdemos a mucha gente por el camino. Nosotros tenemos, además de tener propuestas que pongan en el centro la vida de la gente, tenemos que saber comunicarlas y tenemos que entender que un programa no es una lista infinita de todo lo que queremos hacer en nuestro municipio, en este caso, desde lo más pequeño a lo más grande. Eso no es un programa electoral. Eso es un plan de gobierno. Eso es, en fin, una memoria de todo lo que aspiramos a conseguir, pero no es un programa. Un programa es un dispositivo para que la gente sepa cuáles son las propuestas más importantes. Y si conseguimos que la gente se quede con tres, con dos, ya habremos hecho nuestro trabajo comunicativo bien. ¿Para qué? Para que os hagáis una idea, el acuerdo a que hemos llegado con el Partido Socialista tiene más de 50 páginas. Probablemente, la mayor parte de la población en este país lo único que sabe de ese acuerdo es que vamos a subir el salario mínimo a 900 euros en 2019. Y tiene 50 páginas. Esto es lo mismo que nos pasaría con un programa electoral de 50 páginas. No tiene que ser eso un programa electoral. Esta es la idea básica que os queremos transmitir. Tienen que ser unas pocas medidas muy potentes que le cambien la vida a la gente y que seamos capaces de comunicar de una manera sencilla. En la Secretaría del Programa manejamos un nombre que le hemos puesto a un tipo de medidas que entendemos que son las medidas que mejor llegan a la gente. El nombre es medidas Sanders. Es medidas Sanders porque Bernie Sanders, cuando se presentó a las primarias contra Hillary Clinton, por cierto, si las hubiera ganado, si el Partido Demócrata hubiera apostado por Bernie Sanders en vez de apostar por Hillary Clinton, a lo mejor hoy Trump no sería presidente del gobierno en ese país. Pero, como digo, en esa campaña Bernie Sanders consiguió hacer algo muy difícil. Y es que en los medios de comunicación, en su campaña, se hablará de medidas. No se hablará del barro político, de quién dijo qué, de los whatsapps que se mandan la gente, de las réplicas que se hacen los políticos entre ellos, sino de las medidas que había que llevar a cabo. Y esto es enormemente difícil de conseguir, que se hable de medidas en los medios de comunicación. Y Bernie Sanders lo consiguió. Y desde nuestro punto de vista lo consiguió porque las medidas que planteaba tenían una serie de características muy concretas. La primera es que eran muy fáciles de comunicar. Hay una medida de Bernie Sanders que yo siempre cito, que es universidad pública gratis. Esto no solamente cabe en un tuit, es que te cabe diez veces en un tuit. Lo puedes repetir diez veces dentro del tuit. Y además se entiende a la primera. Hay otra característica que tienen las medidas Sanders y es que son viables. En España, hacer que la universidad pública fuera completamente gratuita no costaría una enorme cantidad de dinero. Se podría sufragar, pues por ejemplo, poniendo un impuesto a la banca, seguramente sufragaríamos buena parte de esa medida. Por otro lado, es una medida que afecta a muchísima gente. Es una medida que afecta a muchísima gente. No solamente a las personas que quieran estudiar una carrera universitaria, sino también a todas las familias y los amigos de esas personas. Porque estudiar una carrera para muchas personas es un proyecto de vida. No solamente le importa al estudiante o a la estudiante. Le importa también a su familia, a su padre, a su madre, a sus abuelos, a sus amigos. Es algo que afecta a amplísimas capas de la población. Una medida Sanders. Y por último, es una medida que nos permite diferenciarnos de nuestros adversarios políticos. Aquellos que tengan mochila, aquellos que tengan deudas contraídas con la universidad privada, por decir un ejemplo, pues no van a poder proponer una medida como esta. Nosotros y nosotras sí podemos proponer una medida como esta y esto nos distingue en una campaña electoral de nuestros adversarios. Es vital que en los programas que hagáis en cada municipio haya medidas Sanders. Y además de Bernie Sanders, otra persona que está consiguiendo en un contexto diferente poner medidas en la agenda mediática, poner medidas en primer plano del debate, es Jeremy Corbyn en el Reino Unido. Jeremy Corbyn también está consiguiendo esto y también lo está haciendo muy bien y queríamos enseñaros un vídeo en el cual Jeremy Corbyn propone una medida que podríamos llamar medidas Sanders o podríamos llamar medida Corbyn para que Jeremy Corbyn no se nos enfade. Si podemos dar paso al vídeo. ¡Gracias! 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 Y… ¡Gracias! y proporcionar más subsidiaria para child care en topo de la free 30-hours allowance, free para los en los altos incomes y capped a £4 an hour para el resto. Labor will also invest in the people que care for and educate our children. We'll raise the standards of child care across the board with a 10-year plan to shift to a graduate-led workforce and improve the pay and skills of all child care staff. With a new national pay scale for all early years workers starting at £10 an hour. This is an investment and a pay rise for a workforce, 98% of whom are women and 85% of whom earn around the minimum wage. Es una medida parecida a la que nosotros hemos propuesto al Partido Socialista que se ponga en marcha que tiene que ver con las escuelas de 0 a 3 llamadas coloquialmente guarderías. Es una medida Sanders, es una medida Corbyn porque se puede explicar muy bien, cabe en un tuit. Es una medida que además nos diferencia de nuestros adversarios políticos y es una medida que tiene un impacto enorme en la sociedad en el momento en el que se pone en marcha. Jeremy Corbyn además de hacer este tipo de propuestas programáticas tiene un eslogan que a mí me encanta, es una lástima que no quede tan bien en castellano que es For the many, don't the few. Para la mayoría, no para unos pocos. Esos pocos, evidentemente, es lo que 15 me llamaba el 1%. Ese es el eslogan de Partido Laborista en el Reino Unido en estos momentos y por eso nos gusta Jeremy Corbyn. Este tipo de medidas es de las que tenemos que hablar a la ciudadanía en las campañas electorales, las que tiene que haber en nuestros programas electorales y desde la Secretaría del Programa os queremos hacer un planteamiento de apoyo. Los programas los vais a tener que hacer vosotros y vosotras porque sois quienes mejor lo vais a hacer, porque sois quienes tenéis contacto con los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios, pero desde la Secretaría de Programas os queremos echar una mano. Eso es lo que va a explicar en detalle ahora David. Yo básicamente he resumido el punto de vista y la manera de trabajar que entendemos que tiene que ser la adecuada y la más productiva. ¿Cómo queremos trabajar con vosotros y vosotras? Como digo, poniendo a disposición herramientas que de manera voluntaria podáis utilizar si os vienen bien en cada municipio. Por un lado, un repositorio de lo que llamamos éxitos del cambio, cosas que ya se han hecho en los ayuntamientos. Laura os va a contar algunos ejemplos y sabe muy bien de lo que hablo porque en el Ayuntamiento de Barcelona hemos hecho cosas muy importantes para mejorar las condiciones de vida de la gente. Mientras otras fuerzas políticas catalanas se dedican a las banderas, Ada Colau y Laura se han dedicado a gobernar el Ayuntamiento para la gente de Barcelona y para mejorar las condiciones de vida de la gente de Barcelona. Queremos poner, como digo, todos esos éxitos no solamente de Barcelona sino de todos los municipios en los que tenemos presencia en un banco de éxitos del cambio para que los podáis ver y para que pueda inspirar las medidas que podáis proponer en vuestros municipios. También vamos a intentar poner en marcha una herramienta informática para poder hacer una redacción colaborativa de los programas electorales que os intentaremos ayudar a que la podáis instalar y la podáis utilizar en vuestros municipios. Esperamos publicar pronto una guía de cómo hacer el programa electoral en todos los niveles territoriales que también os haremos llegar y que esperamos que pueda serviros para inspirar ese trabajo. Y todo lo demás es trabajo vuestro. Vais a tener que currar en aquellos municipios con las candidaturas de unidad popular, con las fuerzas hermanas con las que lleguemos a acuerdos para producir un programa electoral definitivo que al final, dentro de unos meses, ya David os va a detallar en más detalle en calendario, pues tendrá que ser aprobado en la Asamblea Ciudadana porque nosotros en Podemos hacemos las cosas así. No solamente elegimos a nuestros candidatos y candidatas en primarias, no solamente elegimos a nuestros órganos en primarias, sino que también votamos los programas electorales en la Asamblea Ciudadana votando los inscritos e inscritas de Podemos. Esto es básicamente la hoja de ruta, la filosofía de la Secretaría de Programa va a ser proporcionaros herramientas que os puedan ser útiles y que de manera voluntaria podáis utilizar y lo que tenemos que conseguir es llenar esos programas municipales de medidas Sanders, de medidas Corbin y contárselas a todos los vecinos y vecinas de nuestras ciudades y de nuestros municipios para que después de mayo de 2019 haya muchas más Barcelonas, muchas más Zaragozas, muchas más Madrid, muchos más Cádiz, muchas más Coruña y Santiago y como digo, en esos mil municipios en los que aspiramos a presentarnos le podamos cambiar la vida a la gente a mejor, mientras otros se dedican a difundir odio y a sus peleas de banderas. Así que, sin más, le paso la palabra a David para que os cuente los detalles de esto que acabo de resumir brevemente. Gracias. Hola, buenos días. Pues yo os iba a contar simplemente algunos detalles más prácticos de cómo habíamos enfocado desde la Secretaría esto de la elaboración de los programas municipales que, como bien ha dicho Echenique, es algo que corresponde a vosotras y a vosotros, pero que queríamos apoyaros de distintas maneras. Entonces, ¿de qué maneras concretas vamos a apoyar? ¿Qué herramientas vamos a ofrecer? Pues básicamente son estas cuatro. Una guía de programa que no hace otra cosa que explicar de manera detallada lo que un poco vamos a explicar aquí, es decir, cómo se hace este proceso. Una web de éxitos del cambio que básicamente ha introducido Echenique. Una herramienta también online para tener propuestas que nos permitan elaborar los programas de la manera que los elaboramos en Podemos, que es de una manera colaborativa y horizontal. Y también algo que hemos llamado un programa marco y que os explicaré con un poco de detalle al final. La primera, lo que es la guía de programa, no tiene demasiado secreto, así que pasamos a la segunda, que es esto de la web de éxitos del cambio. Como también lo contarán algunos compañeros y algunas compañeras de la Secretaría de Acción Institucional después, simplemente aquí hago la introducción. La idea con esta web es que nosotras podamos visibilizar, hacer tangibles todas aquellas cosas que hemos conseguido desde los municipios ya en esta legislatura anterior desde 2015. Tanto en los lugares donde hemos estado en el gobierno como en los lugares donde hemos empujado cosas muy exitosas desde fuera, desde la oposición y desde la calle. Entonces, se trata de compartir estas experiencias, de explicarlas y de que todo el mundo las pueda ver reunidas en una misma plataforma para, como decimos en la diapositiva también, para inspirar que en otras candidaturas puedan recoger también este tipo de medidas. ¿Cómo haremos esto? Pues bueno, esto básicamente va a ser muy fácil. Haremos un tutorial explicando todo esto, pero básicamente enviaremos un formulario por todos los canales que podamos para que recojáis la práctica que queréis contar más allá de vuestro municipio, pues con material gráfico, con vídeos que podáis elaborar, explicando las medidas, el texto que a veces corresponde porque hay veces que tiene detrás un texto legislativo, hay veces que tiene detrás una exposición que hace falta compartir y todo eso lo subiremos a una web. Especialmente queremos lanzar la web antes de final de año de manera que el momento para pensar qué iniciativas queremos mandar y para recogerlas va a ser principalmente estos meses a partir de la salida de este encuentro. Pero, como siempre se nos pueden seguir ocurriendo buenas prácticas, digamos que dejaremos abierto este formulario y esta web para que podamos seguir incorporándolas. Esto es lo primero que vamos a ofrecer y que nos tiene que permitir tanto hacer evidente qué cambios ha supuesto nuestra entrada en los municipios, nuestro gobierno es de muchos municipios, como también inspirar a otros municipios con nuestras experiencias. Esta sería la idea. la segunda herramienta que os vamos a ofrecer es una especie de plataforma similar a las que hemos usado en Podemos distintas veces para poder elaborar, discutir ahí las propuestas de programa, para poder hacer en ese ámbito nuestros programas participativos. Todo esto, toda esta participación online, como sabéis, en general no quita para toda la participación presencial y para todo el trabajo institucional y de calle que se hace en el día a día, pero digamos que pretende aportar otra dimensión que sume. ¿Qué pretendemos con esta plataforma para las propuestas? Por un lado, pretendemos fomentar la participación en la elaboración del programa y llegar a este objetivo de elaboración, de coelaboración de las propuestas de programa y pretendemos también que al ver qué cosas están proponiendo en otros municipios, pues todas veamos un poco espoleada nuestra imaginación y veamos más iniciativas. Y otra cosa que va a ser muy importante y que vamos a poder hacer a través de esta plataforma es que esto nos tiene que permitir finalmente llegar a poder votar y validar por parte de nuestras inscritas y inscritos los programas que vamos a presentar a las elecciones. Básicamente, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, la idea es que cada candidatura tenga si quiere y si lo solicita así en su CCA una página en la que poder ir colgando sus propuestas. De manera que todo el mundo podrá ver las propuestas de todas las candidaturas, de todos los municipios, pero lógicamente solo las inscritas e inscritos podrán valorar, comentar, discutir y en último término votar en su municipio, lógicamente en su espacio territorial en el que tienen su actividad militante. Esta sería la idea. ¿Cuándo tenemos pensado hacer esto? Pues la idea es que desde principios de año y después de la web de éxitos del cambio ya se puedan empezar a colgar ahí y a discutir ahí las propuestas. Ahí hay un plazo que es importante y que hemos marcado en la diapositiva que es el de febrero y marzo porque en febrero y marzo aparte de todas las propuestas que hayamos podido colgar ahí que hayamos podido discutir que esta es la parte digamos voluntaria de cómo organizar la participación sí que en febrero y marzo hay un paso que este sí que sería obligatorio dados nuestros documentos organizativos que es poner a disposición de todas las inscritas el programa el programa con el que vamos a concurrir porque ese programa va a ser el que se va a tener que validar a través de esta herramienta de manera que nos ponemos la fecha de febrero y marzo en mente para tener de alguna manera registrado ahí entregado el programa y poder pasar a la fase de votación. Última cosa que os vamos a ofrecer desde la secretaría un programa marco un programa marco no es el programa electoral que lo vais a hacer vosotras pero sí que es una suerte de medidas principales de resumen de aquellos ejes de programa que consideramos un poco en el enfoque que ha hecho Echenique y que ahora Laura Pérez concretará en el caso de Barcelona que consideramos estratégicos y que queremos poner en primer plano. Entonces queremos ofrecer en primer lugar y a poder ser pronto entre el cambio de año un primer programa marco que funcione como un catálogo de medidas que vosotras podáis recoger reformular copiar transformar para vuestros municipios y queremos ofrecer al final en la recta final en ya lo que es enteramente pre-campaña en abrir un programa marco que funcione como lo que entendemos que tiene que funcionar los programas que vais a elaborar que es como sobre todo un dispositivo de comunicación política en vuestro contexto de manera que nos ponemos estas fechas también en la cabeza todo esto lo tendréis a través de las responsables territoriales de vuestros municipios por escrito así que nada se va a perder de esta manera pasamos a las tareas el calendario concreto que es lo que tenemos por tanto aquí tenéis el calendario tenemos en torno a diciembre enero vamos a tener web de éxitos del cambio y una primera versión de este catálogo de medidas de este programa marco a partir de ahí empezamos a la formulación de propuestas nos marcamos la fecha de febrero y marzo para entregar el programa votaremos y validaremos los programas y en abril estaremos con el programa marco definitivo por tanto tareas que quedan a la salida de aquí por ser muy claros con esto en primer lugar aportar los éxitos del cambio de que tengamos conocimiento y que hemos levantado en nuestro territorio a ver si encima de habernos dado todo el trabajo de levantar estos cambios en el municipio ahora no los vamos a contar hacia afuera o sea como un poco de estar atentas a eso también segunda tarea nos coordinamos con nuestros respectivos CCAs para acabar teniendo si queremos una página en este conjunto de propuestas para elaborar los programas de manera colaborativa tercera tarea aportamos propuestas en ese contexto en esta web para la elaboración del programa colaborativo y última tarea tenemos en mente que en torno a febrero o marzo tenemos que producir un programa definitivo que colgará ahí para poder validarlo ¿de acuerdo? entonces esta era un poco lo que os quería comentar de manera más ordenada sin más le doy paso a Laura Pérez que nos va a comentar este enfoque de cómo hacer un programa que ya ha ganado unas elecciones así que algo tiene que contarnos en este sentido y cómo lo piensan para esta cita desde Barcelona muchas gracias gracias David Pablo muy buenos días a todas y a todos este es un encuentro muy importante quiero empezar agradeciendo a la secretaria de organización también la acogida de los compañeros y compañeras de Alcorcón pero sobre todo a los que estáis aquí a las que estáis aquí porque hoy de alguna manera empezamos a asumir un reto el reto de ganar el reto de gobernar y el reto de cambiar las cosas cada uno y cada una desde su municipio para empezar a hacer eso posible para empezar a ganar hoy yo creo que el programa electoral el concepto de programa electoral yo lo abordaré desde un punto de vista tal vez más estratégico yo creo que tiene una importancia significativa un programa electoral nos puede permitir que la ciudadanía sea esa protagonista del cambio desde el municipalismo un programa electoral nos puede permitir hacer nuestra la ciudad a través de la defensa de derechos que hablaré obviamente desde el caso de Barcelona pero no es la única ciudad que ha demostrado cuál es el papel del municipalismo de los municipios en esa lucha por la defensa de los derechos de la ciudadanía y cómo lo pensamos en 2015 Barcelona en 2015 Barcelona en común en 2015 hizo una apuesta que aspiraba de alguna manera a seducir de una manera yo creo que ambiciosa porque salíamos a ganar como vamos a salir a ganar en 2019 con una manera de afrontar los principales problemas de la ciudad y creo que conseguimos dibujar un marco político ayudar a construir una ciudadanía que no se resigna a la subalternidad que no se resigna con el expolio de las ciudades con ciudades que no están en venta creo que era uno de los principales retos que te puede ayudar a situar un programa electoral de hecho cuatro años después Barcelona en común tiene lemas tan claros como Barcelona contra los lobbies Barcelona demostró que no tenía miedo a los lobbies y eso empieza en un relato en una propuesta política y en un marco como es el programa electoral además conseguimos generar un marco diferente un marco político diferente al hegemónico si ahora revisáramos los programas electorales de 2015 por ejemplo de Convergencia y Unión del señor Trías el marco político de análisis ese marco hegemónico que había ganado las elecciones y que estaba gobernando en aquel momento nos hablaba de la excelencia de la ciudad nos hablaba de la marca Barcelona nos hablaba de los delincuentes de los maleantes Badalona sin ir más lejos nos hablaba de limpiar las ciudades de todo aquello que no les gustaba de todo lo diferente de la migración de la pobreza de la desigualdad y yo creo que Barcelona en común logró poner en ese marco político en ese marco que hasta el momento era hegemónico la cuestión del derecho a vivir y el derecho a prosperar en una ciudad que hasta el momento lo que estaba haciendo en la búsqueda de la excelencia era expulsar a vecinos y a vecinas que no pueden pagarse el alquiler en las zonas céntricas de la ciudad y que estaba además obviamente coartando derechos tan claves en municipalismo como es el derecho a la ciudad como es el derecho a la vivienda y posibilitamos de alguna manera yo creo un marco político que estaba pegado a las expectativas que tenía la ciudadanía o las expectativas sociales más inmediatas y más cotidianas ¿qué conseguimos? ¿qué nos permite un programa electoral? ¿qué nos ofrece? yo diría que una cosa importantísima que nos ofrece un programa electoral y que es un ejercicio que tenemos que hacer es leer el territorio vamos a leer el territorio no sólo en términos diagnósticos creo que es importante tener datos saber qué está pasando en la ciudad qué pasa sino también en términos de necesidades subjetivas qué piensa qué piensa el vecino y la vecina cuando está haciendo la cola en el mercado qué le preocupa cuando está yendo a un centro de salud qué le está faltando cuando va como la medida Corby cuando los servicios en materia de infancia o de cuidados se están viendo recortados por lo tanto vamos a hacer ese diagnóstico desde las necesidades subjetivas y vamos a empezar a construir políticas posibles y decía no sólo en términos diagnósticos creo que tenemos que plantear un programa que se ajuste a las necesidades pero además que esté en sintonía con lo que es necesario decir con lo que es necesario escuchar durante la campaña lo que necesitamos poner en agenda para salir a ganar y sobre todo lo que necesitamos poner también en la cabeza de la gente que vota porque necesitamos ganar y por lo tanto también ese marco político es cómo llegamos con ese marco de posibilidad de cambio a gente que nos va a votar de alguna manera es lanzar mensajes políticos creo que Pablo también lo explicaba muy bien que vinculen la vida real con la vida política no podemos hacer cosas complicadas técnicas que nadie va a entender vamos a vincular esa vida real esas necesidades de la vida real con la vida política de alguna manera son las sensaciones de la calle que creo que nadie como nosotros podemos hacer cómo trasladamos las sensaciones de la calle a mensajes claros y contundentes de posibilidad no sé Barcelona antimachista una Barcelona que puede regular el desfase turístico o la sobreexplotación del turismo o que puede poner límites a la especulación aunque no tenga competencias o sea son marcos de realidad que nos preocupa cómo lo trasladamos a mensaje y para eso tenemos que conocerlo decía Frida Kahlo que se pintaba a sí misma porque era la que mejor se conocía también hacer un programa electoral implica que nos conozcamos y que hablemos de una realidad cercana de una realidad que es nuestra de una realidad que nos acompaña día a día y que aquello municipal además es que es un campo de posibilidad desde la proximidad yo creo que muchísimo más obvia probablemente que otros marcos os quiero lanzar tres mensajes sobre el programa electoral cuando estaba preparando esta presentación pensaba un programa electoral es un montón de cosas a la vez en realidad si lo pensamos en términos de posibilidad es un montón de cosas yo os diré tres que seguramente luego si hay intervenciones se van a sumar un programa electoral es un resultado o sea es una hoja de ruta es un documento medidas a corto a medio plazo donde yo os animaría a ser ambiciosas vamos a garantizar derechos básicos a la población vamos a hablar de ciudades más justas más humanas más habitables vamos a hablar de las propias instituciones vamos a abrir esas instituciones a una manera más democrática más transparente más cercana a la ciudadanía y creo que es importante lo de corto plazo y medio plazo porque además nos ofrece credibilidad en Barcelona en un momento de crisis obviamente como en el resto de ciudades hablamos del plan de choque un plan de choque que es la hoja de ruta nada más llegar además ganamos y teníamos esa hoja de ruta inmediata vamos a hablar de un plan de choque que va a combatir las desigualdades más extremas en la ciudad de Barcelona pero también vamos a hablar del medio plazo y de largo plazo porque al final el proyecto de ciudad no se va a construir en cuatro años una ciudad que cuida una ciudad donde el urbanismo deja de ser una herramienta de los poderosos para especular y para ganar dinero y pasa a ser una herramienta de la ciudadanía para mejorar la cotidianidad en los barrios para mejorar la vida cuando salgo de casa cuando voy a llevar a los peques al cole cuando paso por la biblioteca eso no se consigue en cuatro años entonces es un proyecto de ciudad a largo plazo pero que tiene que tener también unas medidas concretas que nos va a dar credibilidad y en ese sentido el programa es un compromiso político y además creo que si podemos hacer algo es gestionar una ciudad y ofrecer posibilidades para gestionar una ciudad en la que lo que está en disputa en el caso de Barcelona lo que estaba en disputa era una forma de vida y esto también se lo podemos señalar pues mira al Corcón al Partido Popular clarísimamente a este señor misógino que tenéis todavía por alcalde que le queda poco pero vamos a señalarle esa disputa esa disputa en la que tenemos clarísimo que nuestra vida está por delante de los intereses de toda esta gente por ejemplo Trías el gobierno de Trías de Convergencia y Unión el impulso del puerto de lujo un puerto de lujo está chocando claramente con nuestra propia vida ¿quién va a un puerto de lujo en la ciudad de Barcelona? hombre pues sí van pero desde luego no es la gente que representamos no es la mejora para la mayoría estábamos hablando del 1% y esta gente tiró adelante proyectos como estos que han dejado a la ciudad sumida en una brecha increíble a nivel económico pero también con una presión turística importante planteamos medidas que eran ambiciosas pero que eran realizables poner límites a las plazas hoteleras en la ciudad perseguir la actividad ilegal en pisos turísticos luchar contra la contaminación o sea son marcos donde nos tenemos que encontrar y también ponernos medidas concretas de alguna forma lo que conseguimos fue y este es el mensaje con ese resultado que es el programa electoral conseguimos cambiar las prioridades que tenía la ciudad y lo hicimos en un marco flexible un marco que luego hay que gestionar que luego hay que rendir cuentas entonces vamos a encontrar esa flexibilidad y además nos puso en el centro del debate político la posibilidad de una ciudad que podía revertir esa trayectoria que tenía hasta ahora esa marca Barcelona atractiva para el turismo para empezar a hablar de otro modelo de ciudad donde la dignidad de los vecinos y de los vecinos era la norma fundamental decía primera cosa que es el programa electoral es un resultado pero os diría una segunda que creo que es igual o más importante es un proceso de movilización este proceso que comentaba David ahora puede ser una construcción colectiva del programa y creo que el proceso va a ser tan importante como el resultado trabajar a escala de barrios de sectoriales con un proceso participativo donde intervinieron en el caso de Barcelona miles de personas se acercaron a construir un programa electoral por cierto desde aquí mi reconocimiento al círculo de feminismos que por ejemplo ha estado trabajando de una manera colaborativa para tener unas líneas de programa a vosotras gracias a vosotras gracias vengan a todos no seáis ahora tímidos Podemos Feminista ese círculo nos ha enseñado una manera de trabajar de hecho no es la primera vez que lo hacemos y me incluyo como parte del círculo estatal pero nos está marcando claramente a través de un proceso de participación nos está ayudando a construir un municipalismo feminista que no hay otro municipalismo posible o es feminista o nos estamos dejando todos esos cuidados de los que hablábamos de la ciudad todo ese cambio de prioridades nos lo estaríamos dejando a medias y han hecho todo un proceso de análisis y de propuestas que de verdad os animo a leer que estuvimos en Valencia trabajándolo y que es un trabajo espléndido esa es la construcción colectiva del programa nosotros en 2014 empezamos el semestre el último semestre anterior a las a las elecciones a trabajar ese programa de una manera colaborativa con diagnóstico con propuestas con acciones de reflexión conjunta con la ciudadanía con entidades con colectivos apelemos a la ciudadanía que esperáis de nuestro programa electoral con gente experta con gente referente en los diferentes ámbitos y además yo creo que es importante aquí combinar también como está haciendo la propuesta la Secretaría de Organización esos métodos presenciales con los digitales creo que es importantísimo integrar ritmos estilos diferentes de nuestros activistas y trabajar apelando a esa sensación de poder discutir de poder trabajar pero también con un clic poder dar mi opinión y yo puedo votar sobre esas propuestas que hemos estado trabajando y participar de esa construcción política que podemos ofrecer nosotros recogimos más de 2.500 aportaciones que fueron discutidas que fueron priorizadas por cerca de 5.000 personas entre barrios y ejes sectoriales con lo cual obviamente fue un proceso largo y fue un proceso al que se le dedicaron muchos esfuerzos y al final hicimos algo que también es importante es un debate técnico sobre la viabilidad o no jurídica económica quiero decir también no sé al corcón que quiere pero no podrías prometer depende qué cosas que luego no sean viables a nivel competencial o a nivel económico igualmente os digo una cosa no tengáis complejos por tener límites competenciales también hemos demostrado que tener una voz política fuerte que tener una voz política potente aunque no tenga competencias si está marcando el límite le estamos marcando el límite a Kbar le estamos marcando el límite a Endesa le estamos marcando el límite a lobbies que no nos están haciendo la vida fácil pero que la ciudadanía nos puede acompañar en esa lucha decía que el programa es un resultado decía que el programa es un proceso de movilización y la última cosa que creo que es y que es importante es una estrategia de campaña a partir del programa electoral vamos a instalar temas en la agenda pública en los medios de comunicación y en lo que es más importante en la gente en 2015 Ciudadanos no hablaba en su programa electoral de feminismo los señores de Convergencia y Unión no hablaban de especulación ni de gentrificación o sea son palabras que hemos tenido la capacidad de poner en la agenda y que ha habido determinados partidos que tenían un vacío en su programa que han tenido que empezar a ir detrás nuestro detrás nuestra detrás de las vecinas que están posicionando el tema instalar un tema en la agenda es hacer de una necesidad una definición de un problema y una solución y de una manera clara y de una manera que llegue por ejemplo vivienda el problema es la especulación privada si la especulación es privada es importante como hemos dicho en Barcelona comprometer también a los privados que cada vez que construyan un edificio de pisos nuevo en la ciudad o hagan una rehabilitación integral tengan que poner a disposición el 30% para vivienda protegida eso es una medida concreta eso es una medida que puede hacer un ayuntamiento y esas medidas concretas sé que no es fácil pero sí me gustaría alejarme de la idea de que estamos haciendo marketing no sé si el término es marketing político en todo caso no es marketing es conectar con el sentido cotidiano de la vecindad es hacer propuestas de sentido común de hecho ese 30% lo acaba votando el partido demócrata en Barcelona o sea mirar si el sentido era tan común que al final hay propuestas que obviamente aunque estén votando en el Congreso pues los desahucios express no pueden negarse a medidas que van a proteger el derecho a la ciudad el derecho a la vivienda de barceloneses y de barcelonesas y yo creo que claro gobernar además estar en la institución nos ha permitido influir en esa construcción en esa visión de la construcción política de la ciudadanía de Barcelona una última idea que os quería lanzar he dicho es un resultado es un proceso de movilización y es una estrategia de campaña que necesitamos hacer que necesitamos contar nosotros trabajamos en base a diferentes líneas de intervención donde necesitamos generar otro relato donde necesitáis allá donde está gobernando el Partido Popular donde está gobernando lo peor del socialismo donde está gobernando Convergencia y Unión que necesitamos contar necesitamos cambiar determinados relatos Nosotros por ejemplo derechos básicos creo que es una de las cosas que necesariamente va a tener que estar en todos nuestros programas volver a ser una ciudad referente en la lucha contra las desigualdades donde las personas tengan garantizados los derechos básicos para una vida digna donde un gobierno habla de las precarias de las que cuidan de las migrantes de las racializadas de las LGTB de las diversas esos colectivos que había invisibilizado un gobierno que obviamente no ponía ahí el centro de sus objetivos Y además no hablamos de ayudas asistencialistas no estamos hablando de medidas asistencialistas creo que es importante también que hablemos de derechos de derechos que obliguen al poder político que ahora somos nosotras en el caso de Barcelona pero que también obliguen como os ponía antes el caso al poder económico cuando lo entiende y cuando no lo entiende cuando Airbnb entiende que no puede estar publicitando pisos turísticos ilegales en una ciudad donde el alquiler está subiendo porque esos pisos se están poniendo a disposición del turismo y no de las vecinas que no lo entiendes pues veremos que herramientas tenemos cuando Akbar no entiende la importancia de la remunicipalización del agua es hacer entender a los poderes políticos pero también a los económicos que vamos a hablar de derechos un segundo eje ciudad para la vida nosotros hablamos de una ciudad más amable más humana para todos que cuide a sus habitantes que cuide a su entorno pues apostar por los autobuses de barrio por ejemplo que en el gobierno de Trías se habían eliminado los fines de semana ¿quién utiliza los autobuses de barrio? sobre todo mujeres mayores que se mueven por el barrio con dificultad y que si le retiras el bus de barrio la estás dejando en casa es algo tan sencillo como entender que la movilidad también tiene género que tiene edad y que es importante hacer esa apuesta por una ciudad más humana o más amable movilidad sostenible urbanismo con mirada de género que también lo han desarrollado las compas en el documento de feminismo la cultura de proximidad la defensa de la vivienda una ciudad que haga ese cambio de modelo que pare los procesos de privatización de precarización de segregación en ciudades que lo que heredamos es la realidad que estamos heredando son ciudades con unas brechas increíbles con unas brechas que no solo se ven en lo económico se ven en la salud mental se ven en la capacidad en el paro obviamente en los niveles de paro pero también en el abandono escolar en el embarazo adolescente es decir estamos heredando un modelo de privatización de precarización y de segregación que tenemos que revertir y por último una ciudad con instituciones abiertas y democráticas que da la voz a esa inteligencia colectiva sin la cual no vamos a poder hacer los cambios que estamos apostando una inteligencia colectiva en la toma de decisiones en la concepción y en la gestión que vamos a hacer de las instituciones día a día esa imagen del ayuntamiento transparente nosotras utilizamos mucho el concepto de abrir puertas y ventanas pero es un ayuntamiento cercano un ayuntamiento transparente por último y como conclusión decir que elaborar un programa compañeros y compañeras es todo un reto es un esfuerzo pero también es en sí mismo una oportunidad y solo hay dos opciones o hacerlo a la manera tradicional ese programa electoral que nunca se leyó nadie yo no sé si os habíais leído un programa electoral yo como mucho buscaba buscaba algún punto en concreto podemos hacer algo tradicional un programa electoral que no se va a leer nadie o podemos hacer un documento útil para la ciudadanía útil para la gestión y aquello en lo que participó muchísima gente y creo que este es el reto o lo tradicional o vamos a apostar por aquel documento en el que participó muchísima gente en vosotros y en vosotras está la elección pudimos en 2015 y podremos en 2019 muchísimas gracias ahora nos indicaba Nuria que maneja los tiempos con Briantez que como hemos tenido cierto retraso con las inscripciones y la entrada no teníamos aquí hueco para introducir preguntas entonces si tenéis cualquier cuestión las acumulamos y en el siguiente taller sobre la red municipalista de alguna manera veréis que hay cuestiones que vuelven a aparecer y que se pueden trasladar ahí así que sin más muchas gracias y damos paso a la siguiente charla bueno lo primero de todo continuar con las gracias y agradecimientos generales y también presentar a los que bueno vamos a estar en esta mesa en bueno en un espacio que entendemos que bueno que va a articular lo que va a ser seguramente un éxito en las elecciones municipales pero que también requiere de espaldo y de respaldo y de ayuda entre todas y todos nosotros os presento a Víctor Rey y a Eva Peces que están conmigo en la Secretaría de Acción Institucional con un gran trabajo y esfuerzo para que no solamente este encuentro sino que la Secretaría siga viva que prácticamente son mi báculo diario también tenemos a Esperanza Sanz responsable de Secretaría de Municipalismo de Baleares a José Antonio González que es secretario de Municipalismo en Extremadura y a Inoa Aznárez que también es responsable de Secretaría de Municipalismo en Navarra la decisión de no presentarnos a las elecciones en 2015 municipales trae como causa decisiones políticas importantes pero fundamentalmente lo que a efectos prácticos nos importa a nosotros y a nosotras a cada uno de los miembros de Podemos es que nos encontramos realmente solos en la construcción de candidaturas alternativas que no son realmente Podemos en las que no se articula un espacio de trabajo en común o de ayuda mutua de manera que muchos y muchas de nosotros en esos espacios municipales hemos, a duras penas conectado con otros espacios municipalistas hemos vivido experiencias prácticamente traumáticas tanto en lo personal como en lo técnico o sea, tuvo consecuencias realmente prácticas en lo que había sido el desarrollo durante estos años de las prácticas municipales es verdad que en esa dureza del camino que se ha entendido por parte de Podemos durante esos tres años más bien han sido las personas de cada uno de los espacios los que han articulado algunos mecanismos de fraternidad por decirlo de alguna forma que han ayudado en ese camino ahora nos presentamos en 2019 a unas elecciones municipales y es hora no solamente de reconocer lo que hemos hecho durante estos años reconocer ese esfuerzo y esas prácticas que han sido bueno a costa de esfuerzo personal muchas veces en municipios grandes pero también en muchos municipios pequeños y medianos un gran éxito donde tenemos que reconocernos que hay determinado tipo de instrumentos algunos muy prácticos y muy básicos como pueden ser bueno el traslado de experiencias o de emociones o de la articulación real y técnica del trabajo en municipios pero también espacios de debate político bueno eso que se ha ido trabajando desde los territorios desde la Secretaría de Ciudad Institucional Estatal nos damos cuenta de que ese trabajo que se ha replicado en cada una de las instancias territoriales desde las comarcas desde los valles prácticamente o desde otros espacios territoriales y también autonómicos debía tener también y creo que esa es la proyección que tenemos que hacer hasta mayo del 2015 tener soportes 2019 tengamos soportes necesarios para que la instrumentalización de esa red municipalista empiece desde ya para que estemos dispuestos a colaborar en espacios fraternos y de ayuda a partir de ese momento es muy duro todo lo que bueno todo lo que se ha vivido durante durante estos años el otro día me vais a permitir solamente una reflexión un poco así fuera de tono leía leía a Cortázar y cuando leía a Cortázar me venía a la cabeza pues no sé algo que seguramente cada uno de nosotros y nosotras en diferentes espacios pero desde luego desde la militancia de Podemos nos ha afectado permitidme un poco la cursilada de lo que os voy a leer pero yo creo que refleja muy bien toda esa experiencia que hemos ido viviendo durante los últimos años dice Cortázar no es fácil ser cronopio lo sé por razones profundas por haber tratado de serlo a lo largo de mi vida conozco los fracasos las renuncias y las traiciones ser fama o esperanza es simple basta con dejarse ir y la vida hace el resto ser cronopio es contra pelo contra luz contra novela contra danza contra todo contra trabajo contra fagoz contra y recontra cada día contra cada cosa que los demás aceptan y que tiene fuerza de ley lo que nos ha dado esperanza en estos tres años ha sido ese contra todo ese contra todo que nos ha servido de elemento integrador con elemento integrador de donde no había pero se ha sacado por fuerza y por esa capacidad que tenemos muchos y muchas y que aquí desde luego somos un gran ejemplo en este puente de noviembre de estar aquí para construir los primeros pasos de esa red municipalista en la que seguro y estoy segura de ello vamos a encontrarnos mucho más cómodos y vamos a ser todavía mucho más eficaces y eficientes de lo que hemos sido en los últimos en los últimos años me acompañan en la mesa como he dicho a Inoa José Antonio y Esperanza y voy a empezar a hablar de lo que han sido esos tres años ¿no? qué experiencias hemos vivido qué experiencias de trabajo podemos poner encima de la mesa en base a esas prácticas que hemos desarrollado en los ayuntamientos en los espacios municipalistas territoriales qué podemos poner encima de la mesa como reflexión en la construcción de esa red municipalista y gracias por el trabajo hecho primero a Inoa mi esker Gloria Víctor Eva Esperanza Tapai eta mi esker sueyere emeno gotegatik eta baitare al corcongo erri gustiari en gaurko arreta emate gatik decía que muchas gracias al corcón y muchas gracias Gloria como no Víctor Eva Esperanza y Pai por acogernos esta mañana aquí en el corcón y voy a empezar diciendo algo que dice Cortázar el recontra tenemos una mujer argentina en Navarra viviendo en una localidad Berriozar una luchadora por las causas feministas madre monomarental que nos ha ayudado mucho una ley de familias monomarentales en Navarra que siempre dice estoy hasta la concha de tanta recontra me estoy poniendo re heavy pues bueno más o menos así estamos por Navarra cierto es que yo nunca he tenido un cargo orgánico en Podemos y desde 2017 en las primarias que tuvimos bueno se me nombró secretaria de municipalismos y viene bien porque soy presidenta del parlamento de Navarra y es una manera de engarzar leyes forales proyectos y propuestas leyes forales que aprobamos en el parlamento porque en cascada luego recae en nuestros municipios que eso tenemos que ir implementando aquellas leyes que en el legislativo aprobamos y ese engarce quizás lo vio la asamblea ciudadana buena en mi persona y ahí estoy trabajando desde hace un año pero un año que no solamente como medidas Sanders o como personas Sanders o como nuestro querido amigo laborista de Reino Unido el señor Corvin aquí hay muchos y muchas Corvines muchas medidas Sanders que se han ido implementando con nombres propios no solamente Navarra que me corresponde a mí sino también en todo el estado y ahí tenemos a Juanes a Antonias a Marías a Silvias a Inzanes a Itzoles a Iones a Hidoyas a Eduardo a Glorias que le habéis puesto nombres propios a todas esas medidas que han ido calando en el municipalismo decía Jesús Santos el portavoz de Ganar al Corcón que el municipalismo tiene que ser como motor de cambio dando el lugar que se merece y estas jornadas creo que son un gran ejemplo de dónde estamos dónde estáis dónde estaba y desde 2015 las personas que en vuestros municipios estéis trabajando tengo la suerte que desde hace un año la vida en el municipalismo Navarra no era nueva que nacimos con un poco uerfanicos y uerfanicas de Podemos porque no nos presentábamos como Podemos en los municipios pero que en Navarra se supieron unir y reunir concejalas moradas concejales morados un alcalde que tenemos de Noain que esta tarde también hará una presentación de lo que ha sido la gestión en Noain y lo que hicieron fue reunirse y unirse en una asamblea municipalista donde se fueron trabajando todas aquellas preocupaciones toda aquella falta de experiencia que se tenía al principio formaciones jornadas que han ido constituyendo una asamblea municipalista que es un poco el refuerzo de aquella inexperiencia de aquellos miedos de aquello en entrar en ayuntamientos grandes o más chiquiticos pero que eran cortijos de diferentes partidos políticos imaginaos en Navarra tenemos siete grupos parlamentarios lo que es aquello bueno pues entrar invadir aquellos espacios que eran de unas pocas personas y sobre todo de hombres de muchos hombres irrumpir con políticas municipalistas donde el centro de todo éramos nosotras y nosotros desde una perspectiva que nos atraviesa a todas y a todos que es la perspectiva de género ese feminismo ese feminizar la política eso de hacer ciudades municipios consejos valles mucho más feministas donde nos cuidemos y donde cuidemos no solamente de nosotras y nosotros no cuidemos de nuestros animales de nuestras compañeras como mi gata de vida de piso que nos cuidemos también desde los centros 0-3 que han estado siempre alejados de la política municipal desde donde nuestros pequeños y pequeñas yo como educadora infantil se me va un poco ahí también a Corbin se nos escapaban todas las políticas públicas para el 0-3 que es donde nos constituimos como personas nacemos con un sexo pero nos vamos haciendo mujeres hombres lo que queramos ser nuestros diferentes géneros desde el 0-3 y era importante también arrebatar el 0-3 desde lo privado desde lo externalizado que decían la clase política de la derecha las élites de la derecha y hacerlo también propio por eso en 2015 removimos poltronas poltronas que llevaban durante décadas en manos de unas y de otras no un bipartidismo sino también otros partidos políticos en Navarra que también son verdaderas castas y comenzamos a practicar lo que a mí me gusta que son las gobernanzas compartidas y la gobernanza compartida en el sentido de que yo soy concejala alcaldesa concejal alcalde vuestra vuestro pero lo comparto con la gente a la que represento o sea hacer unos ayuntamientos mucho más abiertos mucho más participativos pero no la participación al uso que se hacía hasta ahora sino una participación como verdaderamente en Podemos sabemos hacer poniendo las cuestiones de la gente lo que decía Pablo las cosas del comer en el centro y eso ha hecho que los ayuntamientos también se empoderen esos ayuntamientos que como el resto de los territorios tenemos tantas agendas tan ricas sociales la sociedad civil hemos ido haciendo agendas propias nos hemos ido empoderando y lo que hacemos es de estos ayuntamientos de estos consejos valles mancomunidades intentar también empoderar esas instituciones tan cercanas y hacerlas nuestras pero para eso necesitamos como decíamos en 2015 tener un pie dentro y un pie fuera y eso es lo que hemos hecho nosotras con nuestras gobernanzas compartidas pero todo esto lo pongo nuevamente en el marco de la asamblea municipalista consejos concejales y concejalas que una vez al mes todo un domingo han dejado sus tiempos propios sus vidas propias para intentar entre las que participamos poder exponer dudas buenas prácticas para poder replicarlas y además iniciativas que vienen desde este estatal sobre todo desde la SAI que hace un buen trabajo municipalizarlas en nuestro territorio darles ese cambio dejar quizás en la exposición toda la motivación bien porque es política y después hacerlas propias en nuestros municipios para que sean fáciles de trabajar en los plenos municipales en las asambleas o en los propios círculos por lo tanto a falta de tener un espacio como podemos en los municipios en 2015 tuvimos la posibilidad de crearnos en la asamblea pero ahora damos un salto más y en Navarra la práctica totalidad de aquellas CUPS han apostado por presentar las memorias elegirse también como grupo de trabajo municipal y presentarnos como Podemos a Aldugú en todo el territorio de Navarra Navarra nos necesita Navarra tiene que salir de una izquierda independentista de una derecha rancia carca casposa y tenemos que ampliar espacio propio ese espacio social solamente lo podemos hacer desde Podemos centralizándonos en el municipalismo y crecer hacia 2020 así que yo os animo a seguir trabajando somos fundamentales somos pieza esencial somos herramienta del cambio que seguimos trabajando por nosotras y por nosotros y que sigamos siendo incómodas e incómodos para que esas poltronas se sigan moviendo ahí que están todos no voy a decir jodidos ya lo he dicho así que sigamos ahí reforzándonos pero queriéndonos respetándonos y siendo pues lo que el movimiento feminista somos personas que entendemos al de enfrente al de enfrente que comprendemos su proceso y que intentamos comenzarla para incorporarla para el cambio así que miésquer al corcón muchas gracias al corcón y si se puede buenos días me llamo José Antonio González aunque todo el mundo me conoce como Pai como ha dicho la compañera y también voy a intentar no tener no ajustarme al tiempo que se me ha dado porque mi proverbial brevedad de verdad me preocupa bien a ver un poco con los planteamientos que nos habían hecho los compañeros de la mesa era intentar anticipar un poco cómo podría ser la red municipalista global partiendo un poco de las experiencias concretas de aquellos que llevamos trabajando ya un tiempo y ver un poco nuestra experiencia la manera de intentar proyectarla hacia afuera a ver la realidad nosotros local concreta en Extremadura se caracteriza fundamentalmente en el caso concreto actual por un número reducido de concejales de Podemos en las instituciones en general todo el proceso de creación de CUPS en Extremadura hubo pocos concejales pero si había un número importante de círculos que tenían voluntad de hacer acción local y un poco el planteamiento que incluso ha planteado Pablo anteriormente es decir la preocupación nuestra era que ese tipo de organizaciones que esos espacios locales no cayeran en un ensimismamiento interno es decir que fruto de no tener una actividad institucional no cayeran en ese ensimismamiento interno y eso fue un elemento central en el que nosotros nos hemos preocupado teníamos pocos concejales pero si teníamos un número importante de círculos que querían hacer política local pero política local desde fuera de las instituciones bien nosotros hemos trabajado la red en tres claves fundamentales una todo lo que tiene que ver con la información y la comunicación otra segunda pata todo lo que tiene que ver con el apoyo político y técnico y una tercera pata que me centraré un poco más que será el tema de la formación a ver información y comunicación información y comunicación fundamentalmente necesitamos colectivizar todo lo que hacemos en cada uno de nuestros pueblos bien sea dentro de las instituciones o fuera hay que crear herramientas herramientas los más posibles para que lo colectivicemos nosotros hemos creado una intranet hemos creado distintas herramientas para colectivizar lo que hacemos que muchas veces lo hacemos pero su grado de proyección hacia afuera más allá de nuestro círculo más cercano es muy reducido y también es importante que comuniquemos hacia afuera de nuestra organización y hacia dentro de nuestra organización el valor de nuestra acción la capacidad de proyección de la acción estatal o de la acción autonómica fruto de sus gabinetes de prensa es muy superior a lo que hace un concejal o un grupo local en su pueblo si no hay un apoyo por parte de la organización para proyectar más lo que hacen ahí hay una falta de visibilización interna y externa del trabajo que hacen nuestros concejales y concejalas y hacen nuestros círculos locales el tema de apoyo técnico y político va más allá de los típicos gabinetes legales que tenemos en todas las secretarías para apoyar a nuestros concejales y concejalas y a nuestros círculos que en nuestro caso como he dicho era incluso superior tiene que ver con intentar cohesionar y darle un cierto grado de identidad a la acción política municipal de Podemos en este caso en el ámbito territorial de Extremadura eso yo creo que es otra de las cuestiones que a nosotros nos ha preocupado y estamos trabajando bien en forma de mociones que se han dado que eso es lo más habitual y bien a la vez en base a generar campañas de acción concreta en lo local no solo en lo institucional por nuestro perfil no solo en lo institucional campañas para intervenir en lo local porque nos preocupaba como hemos dicho el ensimismamiento interno de los círculos que no tenían presencia institucional entonces hemos hecho campañas con el tema de la pobreza energética con el tema del empleo local etcétera no me da tiempo contarla y voy a intentar en la medida de lo posible ser breve que es lo que os he dicho y me voy a centrar un poco más en el tema de la formación porque me parece que es una cuestión clave que tenemos que interiorizar nosotros nos hemos planteado a partir de principios de este año hacer toda la apuesta una apuesta central en el tema de capacitar a nuestros espacios locales para el reto de las municipales de la MIS-9 os habéis dado cuenta que nuestra realidad es que había concejales con realidades muy diferentes es decir la mayoría estaban en las grandes ciudades con un cierto grado de apoyo pero lo que nos preocupaba era por qué el cambio que se había dado en otros territorios no había agarrado utilizando términos a veces de broncano no había agarrado tanto en Extremadura fundamentalmente porque mucha de la gente en Extremadura no se sentía capaz de confrontar con aparatos que llevaban muchísimo tiempo y no se sentía con la misma capacidad para intentar confrontarse con los aparatos de los dos grandes partidos en Extremadura que además prácticamente se parecen bastante el caciquismo prácticamente que está arraigado en la sociedad extremeña entonces hay que capacitar a todos nuestros espacios locales para el reto de las municipales llevamos trabajando con este tema desde principios de año a ver algunas claves con las que nosotros estamos trabajando esta cuestión la formación tiene sus propias claves y eso quiere decir que la formación hay que hacerla cómo funciona la formación es decir con objetivos con evaluación queremos huir de una formación que sea que está bien es decir a querernos animarnos está bien pero también no podemos hacer una formación que sea simplemente una sucesión de mítines sino algo que tenga un cierto grado de solvencia para que la gente se sienta capaz y se sienta competente para asumir el reto tenemos que diversificar los formatos es decir en las realidades que tenemos como la de Extremadura y hay otros territorios la presencialidad en muchos casos es compleja nosotros nos estamos desplazando por el territorio para llegar prácticamente de manera bien en este momento estoy bien estoy intentando acá intentando acercarnos al territorio para que cada pueblo de Extremadura que quiera asumir el reto a las municipales pues estemos un equipo de formación trabajando este tema estamos haciendo una formación en cierta manera de kilómetro cero es decir utilizando fundamentalmente los recursos locales muy descentralizada a cabo porque ya veo que ando mal de tiempo la sensación que nosotros tenemos y es una guerra particular que como secretario de municipalismo tengo en el seno de mi organización es tenemos que hacer una apuesta desde el punto de vista interno en la organización mucho más fuerte por el municipalismo hoy a día de hoy en la organización en Podemos nuestro principal patrimonio son las alcaldías del cambio evidentemente eso requiere un esfuerzo parejo parejo al que en este momento desde el punto de vista no se está dando creo que hay que hacer un esfuerzo mayor por el municipalismo del que se está haciendo ahora y luego otra otra reflexión que además aquí que están mis compañeras de participación y organización es intentar mancomunar mucho más los esfuerzos por parte de todas las secretarías nosotros podemos ser 20 secretarías en un consejo de coordinación tanto estatal como autonómico pero los círculos son uno no podemos ir cinco secretarías con objetivos muy parecidos a trabajar con los espacios locales nosotros estamos trabajando desde una mancomunación de esfuerzos y de objetivos y creo que además es un modelo con el que se debería trabajar también a nivel estatal nada más y gracias y creo que estoy en los ocho minutos buen día buenos días a todos y a todas muchas gracias por haberme invitado a poder contar la experiencia de la secretaría de municipalismo y para empezar voy a poner un poco en contexto lo que será la intervención que voy a realizar como todas sabemos en 2015 una de las cuestiones que se planteó en la hoja de ruta era que no nos íbamos a presentar como Podemos pero sí que todas aquellas personas de Podemos podían integrarse en candidaturas de unidad popular entonces fueron muchísimas las personas que con mucha ilusión decidieron dar un paso un paso hacia adelante y presentarse pero tras las elecciones sucedió algo y es que no había un partido detrás y tampoco había los medios necesarios para poder llevar a cabo pues esta actividad en los ayuntamientos es por ello que a raíz de este suceso en Vista Alegre 2 la hoja de ruta cambia y hacemos que sea mucho más municipalista en Baleares cogimos el testigo y creímos conveniente crear una secretaría de municipalismo para poder preparar lo que es el camino hacia mayo de 2019 y también poder coordinar toda la actividad municipal porque si yo os pregunto cuál creéis que fue la expresión o el sentimiento que más me comentaron los concejales y las concejalas cuando me senté con ellos hace un año posiblemente todos y todas lo tenemos en mente y es ese sentimiento de soledad o distanciamiento con el partido pues esto es lo primero que hemos atajado desde la Secretaría de Municipalismo hemos reducido radicalmente esa distancia municipalismo en Baleares es el nexo de unión de los concejales y las concejalas con el partido pero nosotros tenemos un handicap en Baleares y es que somos islas y esto no nos permite poder tener un contacto de forma presencial de manera continua con estos cargos públicos y es por ello que hemos decidido apostar por las herramientas telemáticas aunque no tenemos un grupo más de Telegram en donde vertir toda la información y al final lo que sucede muchas veces es que los debates que suceden en Telegram se acaban perdiendo es por ello que de momento nos comunicamos a través del correo electrónico porque un correo electrónico te hace ser muy claro y conciso a la hora de preguntar o pedir una información y tienes que contestar del mismo modo o también utilizamos la vía telefónica para aquellas cuestiones más complejas o aquellas más urgentes hacia el final de mi intervención voy a explicar cómo hemos complementado esta comunicación otras de las demandas que nos comentaron los concejales y las concejalas eran la falta de asesoramiento político y técnico en municipalismo tenemos un equipo bastante completo de personas voluntarias entre las que podríamos destacar un jurista especializado en derecho administrativo lo cual es fantástico para desarrollar toda la actividad en los ayuntamientos y después diversas personas técnicas que están especializadas pues en diversos temas y finalmente el asesoramiento político que lo trabajamos con el área de argumentario porque lo que se trata es de poder adaptar a cada municipio aquella información que solicitan comentaba el compañero que era importante trabajar como cohesionados y unidos con las diversas secretarías en Baleares tenemos la suerte de que tenemos un equipo bastante cohesionado y que municipalismo trabaja en muchos aspectos con otras secretarías puede ser el caso de la secretaría de formación en la que se está preparando un catálogo de formación para prepararnos o sea preparar los futuros cargos para las elecciones de mayo de 2019 y por ejemplo con formaciones de remunicipalización de servicios o elaboración y gestión de presupuestos lo cual es fundamental y un ejemplo este mes por ejemplo por citar vamos a tener la presencia de Eric Toussaint para hablar sobre la auditoría de la deuda lo cual esto ya forma parte de toda esa formación para las futuras candidatas otro de los problemas que detectamos fue la falta de asesoramiento en cuanto a las subvenciones del grupo municipal que esto que aunque no es una cuestión tan política sí que es cierto que en algunos municipios en donde estamos en los ayuntamientos pues se andaba un poco perdido y lo que hicimos es junto con el área de finanzas dar un asesoramiento en cómo se podía gastar ese dinero o en qué no se podía y sobre todo en cómo se tenían que justificar esos gastos y por supuesto también trabajamos con la Secretaría de Acción institucional porque en Baleares tenemos tres niveles institucionales el Parlamento los consejos insulares y los municipios y tener la capacidad de poder llevar a cabo una iniciativa desde las tres instituciones esto hace que podamos tener mucha más visibilización y mucha más fuerza a la hora de realizar políticas para que mejoren la vida de las personas y esto es fundamental esta coordinación pero quizás la mayor necesidad que detectamos cuando llegamos hace un año y sobre todo en aquellos ayuntamientos en los que no se está en los equipos de gobierno y debido a que en el pasado no había una coordinación entre instituciones entre ayuntamientos es la falta o la suficiente o sea que no había suficientes iniciativas para poder presentar en los plenos y por tanto la actividad a veces quedaba un poco paralizada entonces a raíz de esta pues de esta demanda y partiendo de la base de que muchos otros partidos políticos que llevan muchísimos años en política ellos si tienen toda una batería de propuestas para pasar a las diferentes instituciones entonces en Baleares creemos oportuno la creación de bueno ya está en proceso es una plataforma online para poder albergar y compartir información y también albergar diferentes bases de datos estas bases de datos van a ser fundamentales porque aunque vamos a formar muchísimo a las personas la teoría nos siempre prepara para la práctica y ya tener una base sólida de iniciativas de emociones o de iniciativas de gestión pues va a ser fundamental para poder iniciarnos a partir de mayo de 2019 porque quizás muchas de las personas que estáis aquí o de las que no han podido venir vayáis a dar el paso hacia adelante y posiblemente nunca habréis estado en una institución y tener ya una recopilación de estas propuestas pues va a ayudar muchísimo a desarrollar el trabajo en esta plataforma no sólo queremos albergar lo que son las mociones sino que también queremos que salgan o sea se acompañen las mociones con el sentido del voto y del argumentario tener el sentido del voto facilita mucho el saber qué iniciativas van a tener mayor aceptación o también en qué temas podemos llegar a consensos con los demás partidos que al final muchas veces nos tenemos que poner de acuerdo para poder desarrollar políticas que mejoren la vida de las personas y el argumentario creo que es fundamental porque a pesar de que en las exposiciones de motivos siempre viene mucha información siempre viene bien tener ordenado y organizado todo aquel argumentario por temas y además también conocer el posicionamiento de los demás partidos en verso a esa iniciativa y después algo que quiero poner en valor es sobre todo el trabajo que han desarrollado los compañeros y las compañeras que están en equipos de gobierno creo que toda esa gestión también se tiene que guardar y queremos que en estas bases de datos pues también se recopilen todas estas iniciativas de gestión como podrían ser los reglamentos de participación ciudadana que varios compañeros y compañeras que están en las regidurías de participación han desarrollado y al final lo que queremos es que recoger todo lo que han hecho nuestros compañeros y compañeros en estas CUP pero sobre todo queremos que perduren el tiempo que en el futuro las futuras candidatas concejales y concejalas pues también cuelguen sus iniciativas y su gestión diaria porque esto hará que todas podamos acceder a esta información que es súper valiosa y poder poner en valor todo este trabajo y ya para acabar porque creo que me estoy extendiendo un poco decir que este último año en el que he estado de secretaria ha sido muy productivo creo que hemos llegado a los municipios alejados de la capital que muchas veces se han sentido un poco olvidados y pienso que tenemos que seguir trabajando para llegar esta vez como podemos y con toda la estructura del partido a las elecciones de mayo de 2019 y esto es todo pues sí sí está encendido los micros bueno pues bueno Víctor y yo tenemos la tarea un poco de presentaros lo que lo que hemos llamado nace la red municipalista estatal de Podemos y nos han encomendado que acortemos el tiempo mucho más de lo que ya lo íbamos a hacer entonces voy a intentar darme mucha prisa hemos recogido no sé os habrá llegado un formulario online nos llegó un formulario online a todas y a todos los que os habíais inscrito en esta jornada para que nos hicierais llegar de alguna manera telemáticamente porque ha tenido que ser así en este caso vuestras propuestas para una red municipalista a nivel estatal lo dividíamos en tres secciones de propuestas en tres secciones de ideas y os pedíamos que nos contaseis un poco qué pensabais que tenía que tener o que tenía que reunir esa red municipalista estatal online otra que llamábamos presencial o los espacios presenciales de red y otra que eran los espacios de formación sentimos mucho no haber podido hacer una dinámica participativa en condiciones en el día de hoy que también nos habría ayudado y creo que os habría ayudado a muchas y a muchas hacer redes ya entre vosotros a conoceros más que también es algo súper necesario pero bueno el espacio que tenemos y el tiempo que teníamos también para hacer este taller o bueno esta dinámica y que las compañeras y compañeros también pudieran compartir sus experiencias pues era bastante breve entonces decidimos esta opción y además os hemos puesto buzones que estaban fuera así que si todavía alguno o alguna no ha podido hacernos llegar esas propuestas tenemos tres buzones fuera y sois muy libres y además os animamos a que participéis y a que nos las dejéis bueno yo siempre siempre digo que hacer municipalismo un poco es esforzarse día a día por hacer más habitables y más vivibles y más humanos aquellos municipios en los que no nos queda otra que vivir los municipios nuestros pueblos nuestras ciudades nuestras aldeas nuestros concillos todo son lugares que habitamos pero también nos habitan y es fundamental esto sí que lo creemos desde la Secretaría de Acción Institucional y creo que desde cualquier otra secretaría del partido articular redes multinivel también en distintas secciones de estrategia también a distintos niveles online presencial formación etcétera etcétera para poder llegar mejor y para bueno para que esa sensación de abandono que quizás se tuvo después de las últimas elecciones cuando no nos presentamos como podemos pues vaya desapareciendo progresivamente con el esfuerzo de todas y todos que al final somos los que hacemos esta red yo no me extiendo más le dejo la palabra a Víctor que es el que nos va a contar el primer bloque el de la red municipalista online y yo os contaré yo también las propuestas que hemos recogido para la parte presencial y la parte de formación muchas gracias bueno pues arrancamos y de forma express porque Nuria me está diciendo que tenemos 10 minutos para algo que requeriría media hora así que a ver cómo queda por las dificultades que ha comentado la compañera Eva bueno pues esta dinámica va a ser un tanto un tanto peculiar yo la he utilizado como una dinámica María Dolores de Cospedal no sé si recordaréis las declaraciones de María Dolores de Cospedal en relación a la indemnización de Barcelona pues esto va a ser igual va a ser una dinámica en diferido en forma de simulación ¿vale? va a ser en diferido ¿por qué? porque a pesar de que la vamos a abordar aquí en vivo y en directo pues bueno ya viene trabajada de casa y viene empaquetadita o sea es un diferido de libro ¿vale? y va a ser en forma de simulación porque ante la ausencia de un debate presencial bueno pues hemos forzado y simulado la confrontación de ideas en base a las sugerencias que nos habéis hecho llegar estos días atrás a través de ese formulario online que habilitamos ¿vale? pues vamos a la carrera yo voy a comenzar con lo que sería la red municipalista online vais a ver toda la dinámica de la presentación va del mismo modo ¿vale? lo que vamos a poner es básicamente a dialogar esas sugerencias que nos habéis hecho llegar entre sí para llegar a consensos ¿qué van a ser esos consensos? bueno pues esos consensos en esencia van a ser las herramientas y espacios que van a dar cobertura a lo que será la futura red municipalista de Podemos vamos a arrancar con la parte online alguna de vuestras sugerencias en relación a la parte online bueno pues una intranet para aportar y consultar recursos para todos y continuados en el tiempo en una intranet una red que ayude a conectar a las diferentes personas y grupos una red de cohesión e información un lugar de encuentro de concejales de todo el estado es una selección de algunas de las sugerencias que nos habéis hecho llegar si ponemos a dialogar entre sí estas sugerencias bueno ¿de qué nos estáis hablando? pues nos estáis hablando de la necesidad de generar una intranet municipalista de Podemos entendida como un espacio virtual de acceso exclusivo para concejales y concejalas que permita generar sinergias y compartir recursos de cara a optimizar el trabajo en los ayuntamientos participados por Podemos en esencia ¿esto qué es? pues es algo así muy parecido al Facebook digamos que sería algo así como un Facebook municipalista de Podemos de entrada nos alegramos muy mucho que todas estas sugerencias de carácter generalista que arrancan la presentación de la parte online bueno pues vayan en esta línea en la línea de apostar por algo más allá del puñetero Telegram o sea gente hay que salir de Telegram Telegram es una herramienta alienante o sea es un sistema de dominación mucho más eficaz que el capitalismo o sea nos está destruyendo y nos lleva a gastar un montón de dinero en terapia al menos a mí bueno entonces es obvio que el municipalismo en red pues difícilmente se puede trabajar con Telegram no sé o sea imaginaos a nivel estatal pues un Telegram con los 7.000 8.000 concejales de Podemos en todo el Estado que es como cucu o sea no 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 have no sense entonces tenemos que apostar por este otro tipo de herramientas y vosotros como buen criterio como sois una gente guapa e inteligente y vanguardia revolucionaria que se va a poner al frente verdad del Estado de las comunidades autónomas y de vuestros respectivos municipios pues habéis acertado en indicar que debemos apostar por algo así como un Facebook municipalista una intranet de Podemos ¿en qué se va a concretar vale perdón sí ¿en qué se va a concretar esa intranet municipalista? bueno pues algunas de vuestras sugerencias ¿no? que permita la inmediata tramitación conjunta de iniciativas colaboración y apoyo a nuestros y nuestras representantes municipales intercambio de opiniones y documentos información de lo que se hace en los municipios con el fin de aportar ideas opinión y debate de propuestas comunicación de eventos un chat online descripción y discusión de casos en los ayuntamientos ayuda en dudas legales procedimientos etc que sirva también como red de contactos puestas a dialogar estas sugerencias entre sí ¿en qué se concretan? bueno pues se concretan en lo que hemos llamado tablón digital municipalista o sea sé el muro de Facebook ¿vale? el muro de nuestro Facebook municipalista claro volvemos a lo de antes ¿no? a la idea del sin dios ese de cucu ese del telegram con ocho mil nueve mil concejales si tuviéramos un tablón de Facebook con los ocho mil o nueve mil concejales pues se convertiría en un tablón de Facebook poco usable ¿verdad? o sea sería un total y absoluto disparate ¿cómo hemos pensado que podemos organizar esto? bueno pues vamos a segmentar ese tablón de Facebook digamos en tres espacios un primer espacio que sea el espacio provincial donde estarán todos los concejales y concejalas de Podemos en esa provincia y los responsables de acción institucional y los secretarios de municipalismo en las comunidades autónomas un segundo espacio que sea el autonómico con concejales y concejalas de todas las provincias a nivel autonómico y donde también estén los secretarios de acción institucional y de municipalismo ¿vale? en estos tendremos la capacidad los concejales y concejalas de ver y publicar luego habrá un tercer espacio que sea a nivel estatal donde sí tendremos acceso para ver pero no para publicar ¿por qué? porque si no se convertiría en esto que hemos dicho o sea 8.000-9.000 personas posteando en ese muro pues se convertiría en algo finalmente poco usable ¿qué nos va a permitir ese muro de Facebook municipalista? bueno pues nos permitirá compartir información y archivos ¿no? podremos colgar nuestras mociones colgar nuestros materiales audiovisuales nuestros vídeos permitirá generar sinergias entre municipios bueno debates y resolución de dudas ¿no? o sea tendrá una interfaz muy similar a la de Facebook de los post y nos permitirá generar hilos que vayan resolviendo las distintas dudas interlocución entre concejales y cargos orgánicos este es un clásico en el periodo 2015-2018 es verdad que los concejales y concejalas en algunos territorios habéis sufrido un cierto abandono porque no ha habido línea al menos hasta vista alegredor ¿verdad? que se crearon esa secretaria del municipalismo con la organización bueno compartir un mismo espacio este muro del Facebook municipalista de Podemos entre concejales y concejalas y los secretarios y secretarias de la acción institucional y municipalismo va a garantizar que fluya y que haya esa interlocución con los órganos nos va a permitir además bueno desarrollar estrategias conjuntas a nivel comarcal provincial autonómico e incluso estatal ¿no? al compartir bueno ese espacio va a haber más facilidades para pautar una coordinación para generar un evento igual que hacemos en el Facebook para la tramitación o para la presentación de iniciativas a la par bueno crear eventos y compartir un calendario y un chat online en tiempo real muy parecido al que tenemos en Facebook pues bueno si el compañero o compañera el concejal o concejal al que queremos contactar está conectado pues a golpe de clic podremos abrir un chat con él de tal manera que bueno pues a futuro a partir de 2019 cuando lleguéis allí al ayuntamiento y os sentéis frente al ordenador pues podréis abrir el Facebook malo el de Mark Zuckerberg ¿verdad? y compartir esa foto del desayuno y el GIF ese molón de gatitos pero además podréis abrir el Facebook el molón el municipalista de Podemos y compartir esas iniciativas municipalistas ¿verdad? que sirvan de inspiración a otros compañeros en otros municipios y que creo yo que tienen un mayor potencial de cambio frente a la foto de la tostada de aguacate con tomate y los gatitos o sea con todo el respeto ¿no? hacia esto y esto bueno en Facebook también ¿no? hay de esto anyway vale más elementos que debe incorporar ese Facebook municipalista de Podemos algunas de vuestras sugerencias compartir iniciativas municipales que permita subir las mociones bases de datos ¿no? lo que comentaba Esperanza bases documentales sobre normativa específica mociones y documentos clasificación de temas documentos y herramientas útiles descargables en esencia es lo que estaba comentando Esperanza que tiene que tener esta ¿qué tiene que incorporar ese Facebook municipalista de Podemos? bueno pues algo así como una biblioteca digital municipalista en la cual estén alojadas pues todas las mociones y ordenanzas municipales de los distintos ayuntamientos planes de desarrollo y ejecución de esas ordenanzas o los grandes planes ¿no? se me ocurre en Madrid pues el plan de calidad del aire lo podríamos encontrar ahí y manuales y tutoriales de distinto tipo para la elaboración de iniciativas esto será importante para los primeros días en el ayuntamiento bueno de cómo elaborar esas iniciativas esas mociones y esas ordenanzas trámites de grupos municipales o sea cosas que a priori pueden parecer sencillas pero que resultan complicadas ¿no? pues cómo solicitar el CIF para el grupo municipal la cuenta bancaria cómo es la contratación de técnicos podremos colgar manuales y tutoriales o para temas de comunicación ¿no? no todos los ayuntamientos van a tener la suerte poder contratar un técnico por ejemplo de prensa que pueda redactar las notas de prensa ¿no? pues manuales para ver cómo armar esas notas de prensa y dotado de un sistema de clasificación por temas y un motor de búsqueda avanzado bueno pues esto imaginarlo ¿vale? yéndonos otra vez al Facebook al malo al de Mark Zuckerberg imaginaos ¿no? en esto estaría alojado en la galería audiovisual ¿no? pues clicaríamos ahí y nos aparecería un menú desplegable que nos permitiría filtrar por los distintos temas ¿no? pues qué sé yo por urbanismo por gestión de residuos por seguridad para localizar las mociones ordenanzas y los planes de desarrollo y ejecución y también los manuales y los tutoriales y adicionalmente también para las mociones y las ordenanzas pues nos permitirá incorporar toda esta información y filtrar por todo lo que ha comentado Esperanza ¿no? que es de utilidad por año por el estado de esa moción y ordenanza si está registrado ya ha sido debatida en pleno comisión y en el caso de que haya sido debatida en pleno o comisión la posición de los grupos ¿para qué? pues sencillamente para poner en aprietos a los adversarios políticos si en un municipio nos han aprobado con votos del PSOE una iniciativa tocante a la gestión de residuos que yo quiero implementar en el mismo municipio bueno pues no tengo que hacer más que emular ¿verdad? esa moción y bueno pues el PSOE se va a ver en un aprieto si no nos vota a favor ¿no? en nuestro municipio si lo ha hecho en otros vale otras bueno me falta una idea positiva además de la entrada en municipalista vale otras sugerencias que comentabais bueno un portal que recabe experiencias de referencia casos de éxito actuaciones de los ayuntamientos del cambio buenas prácticas llevadas a cabo por municipios con experiencia en esencia es lo que hemos visto en el anterior plenario la web de éxitos del cambio que se pondrá a funcionar en los próximos meses será un portal interactivo acceso público donde poder reflejar esas iniciativas exitosas de los ayuntamientos del cambio este tiempo atrás con una actualización permanente y también un sistema de clasificación a nivel territorial y por temas de tal manera que podamos segmentar rápidamente y con contenido tanto en texto como en formato audiovisual más sugerencias al margen de ese facebook municipalista de Podemos apoyo legislativo y jurídico online apoyo jurídico y administrativo asesoramiento online y fiscal y financiero una mentanilla única donde se pueden llevar los requerimientos hacia las áreas de Podemos desde las que se pueda dar respuesta en esencia de que nos estáis hablando bueno pues de una oficina municipalista online que tenga posibilidad de dar soporte y asesoramiento legal administrativo y económico y donde contemos con especialistas esto vamos a ver cómo terminamos de aterrizarlo y cómo le terminamos de dar forma pero vaya pretende ser un recurso permanente la idea es mancomunar técnicos de los distintos grupos municipales que den servicio a esta oficina municipalista online y obvio también pautar unos días y horario de atención de esos técnicos para que no desatiendan sus responsabilidades con los grupos municipales y gestionaremos todas todas vuestras demandas ya sea asesoramiento legal económico administrativo o de las distintas especialidades esto sí a través de los secretarios de acción institucional y de municipalismo en los territorios porque de lo contrario nos volvemos otra vez al sindior de 8.000 concejales y concejalas pidiendo y requiriendo cosas a nuestros técnicos y yo creo que esto es todo así y a la carrera bueno pues perdonad las prisas nos hubiera gustado tener más tiempo y tal pero bueno es lo que hay y nos vamos adaptando como os decía al principio esto no es algo estanco en general la mayor parte de cosas que nos habéis hecho llegar y las propuestas que os lanzamos son muchas que ya han trabajado nuestros compañeros y compañeras en las secretarías de municipalismo que ya se están trabajando en los territorios o sea que no se está tan solo y vamos a hacer que estemos todavía menos solas bueno me toca la parte presencial y formación las hemos aglutinado al final como decía al principio creo que lo he dicho porque muchas de las necesidades a nivel presencial eran sobre todo de formación pues vuestras sugerencias ¿no? pues bueno un lugar donde encontrar apoyo de personas preparadas asesoramiento gabinete de personas expertas apoyo de personas preparadas que nos puedan asesorar asesoría técnica cualificada pues eso por ejemplo atención de profesionales que orienten a las futuras concejalas y concejales donde hubiera juristas especializados interventores expertos en seguridad urbanismo salud educación y bueno ¿en qué se concretan este tipo de propuestas que nos habéis hecho llegar? pues creemos que se concretan en esto que llamamos o que ya se llama porque ya existen en sitios como aquí por ejemplo en Comunidad de Madrid que tiene una experiencia súper interesante que nos hubiera encantado tener el tiempo de contar pero no va a poder ser esta vez y en esto que llamamos eso ¿no? oficinas municipalistas y bancos de talento que son aquellos lugares que pueden tener pues una presencia física o pueden ser simplemente pues un banco de talentos de gente que que es de Podemos que no va a ser concejal o concejala pero que pues como el el experto en derecho administrativo que contaba Esperanza Esperanza antes que nos apoyan y que nos van a ayudar y que están allí disponibles pues para echarnos cables y para darnos dotarnos digamos de ese asesoramiento técnico más especializado que también es necesario para no volvernos locas y locos la manera de hacerlo pues van comunando recursos como no porque como no nos sobran los recursos y nosotros no tenemos a ningún banco detrás pues habrá que esforzarse mucho pero trabajar en red y en esto es fundamental nos va a dar muchas claves y nos va a facilitar mucho las cosas en este sentido también más sugerencias que nos hacéis llegar nos hablabais de la necesidad por ejemplo de crear espacios de trabajo por comarcas o regiones fundamental espacios físicos para realizar talleres y coordinar acciones especialmente a nivel comarcal con problemáticas en común contactos con concejales ya electos para que nos asesoren trabajar en hacer reuniones y dividirse en comisiones de trabajos a lo mejor en temáticas que nos toquen a distintos municipios espacios de coordinación y trabajo para políticas municipales otra vez que toca antes a varios municipios y bueno esto lo que lo que se concreta lo que creemos que se concreta no es ni más ni menos que lo que ya venís haciendo muchas también en muchos en muchos territorios que es la construcción de espacios presenciales municipalistas multinivel o sea crear una red municipalista no significa que venga hasta tal y nos dé todo porque esto es bastante imposible también para nosotras por mucho que nos guste y nos encantaría llegar y echaros cables a todos pues es imposible generar nodos a nivel comarcal a nivel regional para apoyarnos en iniciativas comunes múltiples esto es algo que el Partido Popular se sabe de memoria que nos presentan mociones a tutiple en los 20 municipios donde tienen en no sé qué comunidad de autónomo un día y al día siguiente todo el mundo tiene que tal pues hacer un poco lo mismo desbordar por ese lado más cositas que nos habéis hecho llegar por ejemplo en cuanto a sugerencias pues va más por ahora ya entramos un poco más fuera de ese espacio presencial de grupos de trabajo en el tema de la formación que hemos comentado antes y nos comentaban todas las compañeras que era tan necesario formación necesaria para saber desenvolverse mínimamente para acceder a un cargo en el ayuntamiento talleres básicos de gestión y liderazgo formación para hablar en público formaciones para saber cómo trabajar en el ayuntamiento qué podemos solicitar a los municipios cómo solicitarlo etcétera todas estas preguntas que asustan cuando no se ha dado el paso todavía hasta entonces y que necesitamos resolver para ser capaces para ser solventes y esto se concreta en lo que hemos llamado la escuela permanente de cargos públicos de Podemos municipales 2019 preparadas para gobernar preparados pone ahí pues preparadas también bueno dentro del trabajo de la Secretaría de Acción Institucional Estatal sí que sabéis porque nos ha dado tiempo ya en hacerlo en algunos territorios en otros no tenemos este esta escuela itinerante de formación de cargos públicos y ahora creemos que es el momento de dedicarnos especialmente entre los meses de febrero y abril creo que ahí hay una errata pone enero febrero pues es imposible perdón entre enero y abril sería a daros esa formación en los territorios y de la mano de los territorios es decir pretendemos ser realmente una secretaría que atienda vuestras necesidades y de la mano de los secretarios de Acción Institucional Territoriales pues haremos un chequeo de cuáles son vuestras necesidades y haremos una formación o una escuela en función de estas más sugerencias madre mía esto no acaba nunca bueno esto es como lo peor para hacer una diapositiva nunca deberían de tener tanto texto porque es imposible de leerlas os remarco así no un poquito la negrita pues en cuanto a formación también formación más práctica más concreta formación en la ley de bases de régimen local las leyes que afecten directamente al ayuntamiento cursos online formación en contratación pública fundamental que ya hemos hecho alguna y volveremos a repetir si hace falta formación en remunicipalización de servicios absolutamente también fundamental democracia participativa herramientas para llevarlo a cabo desde el ayuntamiento ejes municipales más comunes etcétera etcétera perdonad que vaya tan rápido pero bueno tenemos un poquitín de prisa y esto es lo que lo que se concreta en lo que ya en lo que ya venimos se me ha ido a mí esto me falta una no importa esto es lo que lo que se concreta en la escuela permanente de cargos públicos de Podemos que esta sí que que la hacemos bueno la hacemos de manera permanente y no solo es para no solo se dirige a concejalas y concejales sino también a diputados autonómicos consellers en fin todas las las personas que están en las instituciones representando a Podemos y representándonos a todas pretendemos seguir haciendo seguir haciendo esta escuela es verdad que la vamos a dejar un poco este formato lo vamos a dejar un poco en parón hasta que hasta que sean las elecciones municipales porque vamos a encargarnos sobre todo de ese eje municipalista de nuestros futuros concejales y concejalas vaya y pero bueno sí que sí que pretendemos que que bueno que exista esta formación continua y mantenerla de carácter semestral que haya unos contenidos formativos especializados que atiendan a las necesidades también a las estrategias y a los ejes básicos de acción que queramos llevar a cabo desde las instituciones y bueno un poco esto que os contábamos más sugerencias que nos habéis hecho llegar pues por ejemplo facilitar la presencia de cuadros del partido objetivizar la formación de relevos para facilitar salida bueno otra vez talleres periódicos súper necesarios que ya que ya se están haciendo muchos de vuestros territorios esto no es algo que sólo pueda venir de estatal precisamente la creación de esos nodos y de esas redes va de esto de que también os autoorganicéis de que a nivel comarcal creéis vuestros propios encuentros y vuestras propias formaciones si necesitáis información específica sobre un tema que vais a trabajar y ya la última sería a este nivel presencial y formación pues sería bueno este es nuestro primer gran encuentro municipalista a nivel estatal es verdad que a lo mejor ha tardado un pelín más de lo que debiera pero bueno ya sabéis cómo funciona esto y bueno nuestro interés es que esto se mantenga o sea que este sea simplemente el primer encuentro y que podamos tener más de manera anual quizás porque es verdad que no podemos estar haciendo así encuentros todos los días y no debemos y bueno que mantengamos estos encuentros que creemos unos encuentros que nos sean de utilidad que nos sirvan para generar redes para generar contactos y para un poco ir creando esa red entre todas que es la red municipalista de Podemos y con esto ya terminamos y voy a dar la palabra ¿no? la idea era cerrar con una reflexión por parte de los ponentes pero me dice producción que ya vamos fatal de tiempo nada compas deciros que todo lo que hemos visto aquí bueno que no es una marcianada que todo lo que hemos visto en relación a la red municipalista online bueno ya existe existe algo así como un facebook de Podemos digamos una intranet y se va a aterrizar al nivel municipal y hay un compromiso yo creo que que debe asumir en este caso la ejecutiva de Podemos Estatal aquí tenemos a a Gloria tenemos por ella a Mary a Pablo Echenique Pablo Iglesias que está por aquí atrás de implementar estos espacios y estas herramientas y si no lo hacen así pues bueno aquí estáis 700 800 personas verdad más la gente que nos sigue en streaming nos hemos jodido el puente yo creo que estaréis en vuestro derecho de aplicar la justicia de las clases populares y darles una paliza de muerte ¿no? entonces ahí Gloria, Mary yo creo que vosotros lo tenéis difícil ahí no escapáis Pablo a ti a ti te cogen seguro Echenique o sea cuidado con esto yo creo que lo único que se libraría ahí es Iglesias que está algo en forma nada compas que esto que salimos en 2019 dispuestos a ganar en los municipios vamos a formarnos duro para ganar a los partidos del régimen y para demostrarles en los municipios que somos más porque somos más las clases populares la gente trabajadora y la gente humilde y la gente descende y sobre todo vamos a demostrarles que somos mejores y somos mejores porque pensamos como la mayoría porque tenemos los problemas que tiene la mayoría y porque trabajamos como trabaja la mayoría de la gente y cuando uno cuenta con eso cuando uno piensa y uno vive como la mayoría están mejores condiciones de gobernar para la mayoría así que en 2019 va por las municipales a demostrar que sí se puede es fácil es muy fácil manipular emociones como la esperanza o como el miedo de hecho Naomi Klein por ejemplo en su última obra en diferentes reflexiones que ha hecho sobre Trump creo que lo explica muy bien el miedo es lo más fácil de manipular y es un miedo muy humano porque es un miedo a las expectativas que cada uno y cada una de nosotras tenemos de qué queremos que esperamos de nuestras vidas este 2019 tenemos en ese miedo un reto muy claro vamos a ser capaces de ofrecer desde los ayuntamientos las posibilidades del cambio para crear expectativa y para sumar a los sueños de la gente común la política de proximidad y la política de los cuidados que se puede hacer desde los ayuntamientos supone y puede ser un dique de contención un dique de contención a los populismos xenófobos que estamos viendo los estragos que pueden hacer en esta parte de la frontera y un poco más allá los ayuntamientos y sus políticas de proximidad y de cuidados pueden suponer también un pare un pare a los procesos de especulación que ponen en riesgo nuestras vidas que ponen en venta nuestras ciudades pueden ser un pare a los procesos de precarización de un mercado laboral que no entiende de vidas y a la privatización de servicios como hemos visto en muchas de nuestras ciudades que lo que están haciendo es deshumanizar desresponsabilizarse de las necesidades de la gente la política de los ayuntamientos del cambio ha demostrado que sí somos pueblo de acogida que al machista y al violento no le vamos a pasar ni media y que a los esfuerzos de las instituciones pueden y están al servicio de su gente al servicio de una vivienda asequible al servicio de gestionar la propia energía revertir privatizaciones a poner topes a un turismo masivo que está expulsando a las vecinas de nuestros barrios en Barcelona lo hemos demostrado estamos demostrando que se puede gobernar para la gente pero también con la gente y eso es lo que nos va a explicar también que está pasando y que va a pasar en Alcorcón el próximo alcalde de esta ciudad Jesús Santos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Laura es un orgullo poder estar aquí a tu lado y bueno un orgullo ver el teatro lleno con tantas ganas de cambio si se puede compañeros y compañeras si se puede llevamos toda la mañana hablando del municipalismo y de la importancia de los municipios y es que en 2019 no nos jugamos solo Madrid en 2019 no nos jugamos solo Barcelona en 2019 no solo nos jugamos Alcorcón en 2019 nos jugamos las esperanzas de cambio para las elecciones generales de 2020 y hay algo que hay que tenerlo en cuenta detrás de cada hito informativo detrás de cada red social detrás de cada nota de prensa hay miles y miles de activistas luchando por el cambio en este país y es importante poner en valor los ayuntamientos donde gobernamos los ayuntamientos del cambio es importante poner en valor en aquellos ayuntamientos donde estamos haciendo oposición pero lo realmente determinante es si somos capaces de ponernos a trabajar con nuestras bases con las bases del cambio con la militancia y con las bases de Podemos eso es lo que va a marcar la diferencia porque nadie tiene unas bases como vosotras y vosotros compañeros hay que salir a ganar en 2019 y si hoy podemos estar aquí subidos diciendo que vamos a ganar los municipios más importantes y más grandes de este país si hoy podemos estar aquí subidos diciendo que vamos a ganar la mayoría de municipios rurales de este país es gracias a nuestro secretario general es gracias a que nuestro secretario general en los momentos más difíciles de la política de España ha sabido guiarnos hacia las decisiones más importantes que ha tomado nuestra organización para mí es un honor presentar a nuestro secretario general aquella persona que nos hace subirnos aquí y decir que vamos a ganar los municipios aquella persona que nos hace mirar con ilusión y con fortaleza al futuro es un honor presentar al próximo presidente del gobierno de España Pablo Iglesias ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí gracias a los organizadores quiero pedir en primer lugar un fuerte aplauso para las voluntarias y voluntarios que hacen posible actos como este para la militancia quiero pedir un aplauso para Laura por traer aquí los vientos de ese ayuntamiento de Barcelona hoy decimos más que nunca fraternidad y un aplauso muy fuerte para Jesús que va a ser el alcalde de esta ciudad de Alcorcón ¡Claro que sí! y también quiero pedir un aplauso para un extremeño valiente Alberto Cañedo un aplauso muy fuerte para él desde el año 2015 los ayuntamientos del cambio son la prueba de algo de algo muy importante y es que somos una fuerza de gobierno y que somos una fuerza de gobierno de eficacia aprobada y esto de la eficacia aprobada es algo que no es apto para mítines esto no es una cosa que tenga que ver con retórica o que tenga que ver con grandes palabras tiene que ver básicamente con datos y me vais a perdonar que en un encuentro como este pues recuerde algunos datos que son los que marcan la diferencia entre cómo gobiernan algunos y cómo gobiernan los ayuntamientos del cambio Madrid reducción de la deuda Madrid se encontraba como la ciudad más endeudada de España desde que gobierna Manuela Carmena la deuda se ha reducido un 40% el ayuntamiento ha generado más de mil millones de euros de superávit y se ha podido aumentar la inversión social en los presupuestos de 2018 hay nada menos que un 17% en inversión social los datos son fríos pero son los datos que ponen encima de la mesa que hoy Madrid es una ciudad mejor y no lo decimos nosotros un 89% de los madrileños y madrileñas están satisfechos de vivir en Madrid más de un 67% de madrileños y madrileñas están satisfechos con los servicios públicos Madrid se ha puesto al nivel de ciudades como París o Nueva York con unos presupuestos participativos que han contado con la participación de 600.000 ciudadanos son datos fríos son la prueba de que donde gobernamos gobernamos mejor y con más eficacia Madrid ha desarrollado una de las ordenanzas de transparencia más avanzadas de España de nuevo los fríos datos hemos pasado de estar en el puesto 50 en el ranking de transparencia internacional a estar en el puesto 15 todo el suministro eléctrico del ayuntamiento será contratado exclusivamente a empresas cuya producción es 100% de energías renovables se ha recompletado se ha completado la revegetación del tramo del Manzanares entre el puente de los franceses y de la Reina y hay más de 50 especies que se pueden observar en los 7,5 kilómetros del río que cruzan Madrid gracias a la iniciativa de Ecologistas en Acción allá donde gobernamos las iniciativas de los colectivos sociales de la sociedad civil se notan eso es gobernar Barcelona datos fríos es la ciudad española donde más crece la inversión social ha crecido en un 50% la inversión por habitante desde la llegada al gobierno de Ada Colau hay un nuevo operador eléctrico en Barcelona Barcelona Energía es el operador público más grande del Estado que permite a la segunda ciudad en importancia del Estado desconectar del oligopolio eléctrico así se gobierna gracias Ada Barcelona plan contra el fraude fiscal ha permitido recaudar 56 millones de euros al ayuntamiento sobre todo de grandes empresas y de grandes propietarios así es que se gobierna A Coruña también reducción de la deuda el ayuntamiento cerró el año pasado con la deuda viva más baja de toda la década además con un superávit de 18 millones de euros logros concretos desde septiembre de 2016 A Coruña es la primera ciudad de nuestro Estado que cuenta con una renta social municipal se han llegado además acuerdos con compañías eléctricas para que ningún vecino o vecina tenga que sufrir un corte de luz así es que se gobierna Compostela reducción de un 37,2% de la deuda ¿os acordáis cuando decían que si Podemos llegaba a gobernar nos iba a poder pagar la deuda? Las deudas que generaban los ayuntamientos del Partido Popular nosotros las pagamos y además generamos superávit que se traduce en políticas sociales así es que se gobierna Compostela ha duplicado además el gasto social Zaragoza también reducción de la deuda la deuda del ayuntamiento de Zaragoza ha pasado de 886,4 millones de euros a 759,8 126 millones de euros menos que en 2014 además se ha incrementado 80 euros más por habitante que se destina a servicios públicos o a políticas sociales el ayuntamiento de Zaragoza salió del plan de ajuste cinco años antes de lo previsto inicialmente entre 2015 y 2018 el presupuesto municipal ha aumentado un 12% así es que se gobierna Cádiz también reducimos la deuda del Partido Popular en este caso en 72 millones de euros plan de continuidad alimenticia al cierre al cierre del curso los comedores escolares cerraron el ayuntamiento se encargó de que ningún niño o niña de Cádiz se quedara sin garantía alimentaria durante los meses de verano así es como se gobierna gracias Tichi Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid superávit en 2017 de 16,6 millones de euros y además quiero pedir un aplauso enorme para ese ayuntamiento por haber logrado tres sentencias del Supremo que por fin que por fin sirve para defender a la gente frente a los bancos así es que se gobierna los ayuntamientos del cambio compañeros y compañeras significan una nueva forma de entender cómo hay que gobernar en España son nuestra referencia y queremos ayudarles y por eso en el acuerdo de presupuestos con el gobierno para nosotros era absolutamente crucial introducir elementos que facilitaran que los ayuntamientos pudiesen gobernar porque los datos que os estaba leyendo son datos que se han conseguido a pesar de tener a Montoro en frente a pesar de tener una administración central del Partido Popular que había situado a los ayuntamientos del cambio como objetivo político fundamental abatir por eso era tan importante para nosotros llegar a un acuerdo con el gobierno de España que diera aire y competencias a los ayuntamientos para poder gobernar pedimos al gobierno y se lo arrancamos que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona pudieran tener competencias para regular el mercado del alquiler porque es una vergüenza que sea un mercado en manos de buitres financieros porque en zonas de mercado tensionado un ayuntamiento tiene que poner límites logramos también incrementar lo que se conoce como inversiones financieramente sostenibles eso quiere decir que los ayuntamientos se van a poder gastar su superávit en escuelas infantiles en fomento del empleo o en la construcción o rehabilitación de viviendas los ayuntamientos del cambio son una referencia de gobierno para España y esto tiene varias implicaciones en los grandes debates políticos hay un debate político a propósito de la seguridad y yo pregunto ¿qué es la seguridad? la seguridad tiene que ver con el tamaño de los muros la seguridad tiene que ver con las concertinas la seguridad tiene que ver con las balas de goma o la seguridad tiene que ver con llenar la nevera o la seguridad tiene que ver con un sistema de pensiones digno o la seguridad tiene que ver con que haya una ley de dependencia que te ayude a proteger a tu abuela o a tu abuelo si está muy mayor o la seguridad tiene que ver con una sanidad digna o con poder llevar a tus hijos a escuelas infantiles o que tus hijos puedan pagar una matrícula de la universidad yo creo que la seguridad tiene que ver con lo segundo y en las elecciones municipales de 2019 tenemos que decir que aquí están los defensores de la seguridad frente al desorden neoliberal frente al desorden de los ricos frente al desorden de los corruptos aquí están los de la seguridad que no tiene que ver con cárceles ni tiene que ver con violencia que tiene que ver con servicios públicos y conseguir un acuerdo de presupuestos que hable de seguridad de verdad implicó recorrer un camino muy largo y muy difícil hay algunos que dicen hipócritamente no con este acuerdo de presupuestos Podemos se ha hecho perdonar no apoyar un acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos yo os pido que comparéis las cifras en ese acuerdo subía el salario mínimo un 1% en el nuestro un 22% precisamente porque dijimos que no hay avance ni hay progreso gobernando con la extrema derecha de Ciudadanos hoy estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo y quiero dar las gracias a la militancia por haber resistido toda la presión mediática que creó peleas internas dentro de nuestra organización manteniéndonos firmes y diciendo que lo fundamental para nosotros no es un cambio de nombres o un cambio de sillones son programas políticos y económicos diferentes y porque entonces resistimos hoy hemos conseguido un acuerdo de presupuestos como el que hemos conseguido que hasta un periódico de extrema derecha tenía que reconocer que si esos presupuestos se aprueban serán los más de izquierdas en toda la historia de la democracia pero no quería dejar de referirme a un tema de actualidad muy grave Y lo voy a decir claramente. Es una vergüenza que cuando los violadores de la manada son condenados a nueve años y están en libertad provisional, a Oriol Junqueras le pidan 25 años. Es una vergüenza. Es una vergüenza que pidan 17 años a los Jordis, mientras el responsable de una guerra ilegal y responsable de la corrupción en este país se permite recorrer platós de televisión dando lecciones sobre lo que significa la democracia. Es una vergüenza. Es una vergüenza que en este país la ley no sea igual para todos. Y a lo mejor no sale caro decir esto, pero es decir la verdad. En este país terminan siendo juzgados, procesados y a veces encarcelados titiriteros, raperos, humoristas, mientras sicarios de las cloacas como Eduardo Inda o como Jiménez Los Santos gozan de toda la impunidad y todos los privilegios. No es verdad que en España la ley sea igual para todos. Y a lo mejor a algunos les ofende decir la verdad, pero lo que ocurre en Cataluña, discúlpenme señorías, no lo van a resolver ustedes. Se va a resolver políticamente y por cauces políticos. Y por decir esto nos atacarán, por decir esto nos insultarán. Nos da exactamente igual. Nunca hemos renunciado a decir la verdad. El conflicto catalán, y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España, se solucionará con diálogo y por vías democráticas. No somos ingenuos y somos conscientes de que la aprobación del acuerdo de presupuestos está hoy un poquito más lejos que hace tres días. Y si tiene que haber elecciones generales en 2019, saldremos a ganar esas elecciones generales. Pero quiero hacer una reflexión. Entiendo la rabia y la comparto. Entiendo el escepticismo ante un gobierno que seguramente no ha sabido ser audaz. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tiene que pagar el autoritarismo del anterior gobierno? ¿Por qué tiene que pagar la falta de audacia del actual gobierno la gente trabajadora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué beneficia la situación procesal de los presos políticos catalanes? Que la gente trabajadora tenga que ver que no se sube el salario mínimo. Que no aumenta la partida de la ley de dependencia. Que no acabamos con los recortes en sanidad. Que no hay una ley para acabar con las violencias machistas que impida que se vuelva a producir una situación como la de la manada. El acuerdo de presupuestos al que llegamos con el gobierno no es un éxito del gobierno ni del Partido Socialista. Pero tampoco es un éxito nuestro. Es un éxito de la gente. Sin los pensionistas que estuvieron en las calles, sin las mujeres que estuvieron el 8 de marzo, no habríamos conseguido esos presupuestos. Si esos presupuestos no salen aprobados, los principales perjudicados serán los trabajadores y las trabajadoras. Será la gente corriente en Cataluña y en España. Yo sé que el momento es de rabia y la compartimos. Pero creo que lo fundamental, el primer paso para lograr avances democráticos, para acabar con la excepcionalidad, es apuntalar la fuerza de la gente trabajadora. El salario mínimo a 900 euros se lo ganaron los pensionistas y los trabajadores en la calle. El aumento en las partidas de dependencia se lo ganó la gente en la calle. La revalorización de las pensiones al IPC se lo ganó la gente en la calle. Seguimos empujando todos juntos. Sigamos dialogando, porque lo que nos estamos jugando no son unos presupuestos. Nos estamos jugando que en los próximos años en España haya entendimiento entre progresistas para lograr avances sociales o que lleguen los alumnos de Bolsonaro, lo más parecido a la extrema derecha que conocemos en España. Y, por último, a 40 años de la Constitución española toca hacerse una pregunta. ¿Para qué sirve la monarquía? Quizá hace 40 años la monarquía pudo servir para que los militares no dieran un golpe de Estado. Quizá hace 40 años la monarquía pudo servir para que nuestro sistema político fuera homologable a los de Europa. Quizá hace 40 años Juan Carlos I era el precio a pagar para que nuestro país fuera una democracia. En 2018, sin querer ofender a nadie, creo que un país moderno, creo que un país feminista, no se merece que la jefatura del Estado se acceda por fecundación, sino por elecciones. La gente en nuestro país quiere discutir de todo. La gente quiere cambios constitucionales, la gente quiere blindar los derechos sociales, quiere asegurar la independencia de la justicia, quiere asegurar que derechos como la vivienda, como la educación, tienen un carácter normativo y no son meras declaraciones de principios en el texto constitucional. Pero en nuestro país la gente quiere hablar de todo, de absolutamente todo. En 2018 la gente no tiene miedo en España. Y lo vamos a decir muy claro y con esto termino. Frente a la corrupción nosotros no decimos viva el rey. Frente a la corrupción nosotros decimos viva la república. ¡Viva! ¡Viva!